Bienvenidos al segundo día de seminario 30 años Lima Patrimonio de la Humanidad. Vamos a dar inicio a la mesa 2 que tiene como tema Lima Colonial, Republicana, Moderna y Postmoderna. En este segundo bloque contaremos con la participación de ponentes que pertenecen a nuestra casa de estudios. Entre ellos Martín Fabri, Alejandra Acevedo, Cristina Dreyfus y Aarón Urdanigue como moderador. Martín Fabri es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma. Tiene un máster en la Uni con mención en diseño arquitectónico. Además, una maestría por la Universidad La Sapiencia de Roma en restauración de monumentos. Es doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es docente en la carrera de arquitectura. Nuestra segunda ponente, Alejandra Acevedo, es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma y maestra en ciencias con mención en vivienda por la Uni. Es socia en el estudio Acevedo Lira, coautora del catálogo de arquitectura del movimiento moderno en el Perú. Es consultora en el Ministerio de Cultura del Perú, docente e investigadora. Nos acompaña como tercer ponente Cristina Dreyfus. Doctora en teoría de la arquitectura por la sapiencia en Roma. Magíster en arquitectura, teoría, historia y crítica por la Uni y arquitecta por la UPC. Actualmente se desempeña como coordinadora de investigación y del área de historia y teoría de la arquitectura. Es docente y autora de publicaciones científicas. Finalmente, como moderador, Aarón Urdanígue, arquitecto por la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con una maestría en conservación de patrimonio arquitectónico en la Uni y un doctorado en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña también como docente. Bienvenido Aarón, te doy el pase, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Entonces, en esta segunda parte del evento, el día 14, de 30 años de Lima, patrimonio de la humanidad, contamos con el tema de Lima colonial y republicana, moderna y postmoderna. Comenzamos con las participaciones del arquitecto Martín Fabri, después de Alejandra Zavedo, y terminamos con Cristina Dreyfus. Entonces, arquitecto Fabri, comencemos con usted, por favor. Gracias, Aarón. Gracias, Brunella. Buenas tardes con todos. Difícil este tema de Lima, ¿no? La historia que hemos estado escuchando en estos días, la estratigrafía que presenta esta ciudad. Así que vamos a tratar de hacer algo que sea útil para poder identificar los argumentos que nos pueden permitir interpretar esta ciudad, conocerla mejor, encontrar alguna clave de interpretación urbana, y además que sea también para que los estudiantes puedan operativizar este aprendizaje en sus investigaciones a futuro. Bueno, en Lima se ha mencionado varias veces esta idea de la preexistencia o de los argumentos que se encuentran contenidos en la forma en la que se elabora la ciudad, en la forma en que se construye la ciudad. Y además comprendemos muy bien que es una sumatoria de estratos. Lima no es una ciudad, sino una sumatoria de fragmentos que probablemente deberían ser comprendidos desde una dimensión de lo múltiple. Y es un proceso permanente, permanente y constante. Por lo tanto es difícil catalogar si en el sentido estricto o en el sentido histórico la ciudad ha pasado por las etapas que tradicionalmente nosotros concebimos. Cada una de ellas, la etapa de lo prehispánico, de lo andino, a lo virreinal y de lo virreinal, a las siguientes fases ha supuesto periodos de transición muy intensos. En algunos casos inclusive no hemos llegado a superar esos periodos de transición y han sido periodos frustrados o modificados de manera intensa. Por lo tanto, la continuidad debería ser una cosa que nos ayude a comprender en primera instancia el tejido urbano y la ciudad de Lima. Y en segundo lugar, esa continuidad entendida como una sumatoria de muchas partes, algunas de ellas construidas de una manera muy sólida, tanto así que han perdurado y otras que probablemente han quedado inconclusas, que han quedado como proyectos fallidos. Y entonces esta superposición de cosas, estas dos imágenes son del mismo lugar, de la Plaza de Armas de Lima, pero obviamente sumada a una estratigrafía de permanentes cambios, de siempre poner al día la arquitectura, mejorar los servicios, etc. Probablemente uno de los antecedentes más importantes que se han encontrado en los archivos en torno a la construcción de la ciudad hispanoamericana, de la ciudad perreinal y de Lima en específico, sea este gráfico que les muestro del siglo XIV, en donde se concibe la ciudad ideal, la ciudad teórica, desde la propia España, porque este es un texto de un sacerdote catalán, en Eximenito. Y si se fijan bien, a pesar de nosotros saber que la cuadrícula es un antecedente importante, que existe desde la tradición clásica y en el mundo del Renacimiento, esta propuesta además considera la presencia de la iglesia en el tejido, en el núcleo central de la plaza, porque encontramos ahí la presencia de la iglesia, del palacio del obispo, fíjense que incluso por encima de la autoridad política que sería en este caso el palacio del príncipe, que se encuentra en las puertas de la ciudad. O sea, se concibe la autoridad política como una autoridad de protección y la autoridad religiosa como aquella que comanda la administración de la ciudad. Y eso probablemente sea de un impacto muy intenso para la ciudad hispanoamericana. La presencia de la iglesia como elemento de encuentro de las diferentes tendencias urbanas que están en torno a las fundaciones. Hay que recordar que debemos comprender el proceso americano en relación a la idea del patronato regio, es decir, a la imposición que desde el papado se le otorga a la corona española para poder comandar un proceso de evangelización. Y por lo tanto, la asunción de este proceso de evangelización de los indios termina siendo consolidado a través de un instrumento de conquista que va a ser la ciudad. Por lo tanto, América es tomada a partir de la fundación de las ciudades, más que a través de las guerras que se pelean en torno a los pequeños liderazgos. Es una guerra que plantea desde el territorio de la religión. Por lo tanto, la fundación de la ciudad es de alguna manera la consolidación de un territorio protegido, un territorio asumido desde la corona española y que pretende construir un panorama de liberación, de extirpación, de idolatría para que el indígena sea incorporado al mundo occidental. Entonces, desde esa perspectiva se entiende el rol protagónico que tiene la iglesia católica en la fundación de las ciudades, en la repartición de los solares, etcétera. Solo por mencionar algunos episodios, el tercer socio de la conquista, además de Almagro y Pizarro, es un operador político, un operador económico de la iglesia católica que es Luque. Y en segundo lugar, en la toma de Cajamarca, el primer contacto es de Valverde, de un dominico, con Atahualpa. Entonces, este texto del siglo XIV refleja algo que otros antecedentes históricos de la ciudad hispanoamericana mencionan, la cuadrícula, la herencia del cargo y del decumano romano, el amurallamiento de la ciudad, pero aquí especificado en la organización de un núcleo central y de los cuarteles, o sea, de las cuartas partes de la ciudad, cada una estructurada como una parroquia, con su propia plaza y su propia iglesia. El segundo aspecto que habría que tomar como argumento contundente de la construcción de la ciudad americana y de Lima, seguramente, es la tradición hispana de reconquista que ocurre en torno a los pequeños reinos de la península en relación a las poblaciones musulmanas y a las estructuras políticas que se encontraban en el territorio. Esto supuso, a partir de la reconquista del territorio, la organización de una población musulmana que era netamente una población agrícola dedicada al campo y que debía, en este caso, ser tributaria de la nueva administración católica. Por lo tanto, lo que hacen los reyes católicos, lo que hacen los reyes de la península en general es organizar a esta población en torno a estas estructuras urbanas ordenadas sobre la base de trazos urbanizadores geométricos, sobre la idea de las casas en hilera que pudieran contabilizar la tributación. Entonces, hay un espíritu de ordenamiento muy intenso en la conquista de América y en la manifestación de esta tradición que ya tenía muchos años en la península hispana, que llega finalmente a América. El de la izquierda es una aerofotografía de Puente de la Reina, una ciudad del siglo XII, ordenada sobre la base de un crinal, de un camino central que organiza toda la posición de la población. Y el de la derecha es un pequeño fragmento en donde se puede observar un gráfico de la de la ciudad de Santa Fe. Santa Fe es un campamento militar que funda la reina Isabel antes de la conquista de Granada, que como ustedes saben es el último bastión musulmán en el territorio hispano. Realiza Isabel como estrategia militar es construir un campamento romano, es decir, una estructura geométrica que permita organizar a las huestes y que finalmente termina siendo consagrada a la santa fe católica y por lo tanto se constituye como una ciudad de permanencia. Cobo es el cronista que nos cuenta de la fundación de Lima. Él nos menciona cuál ha sido la estrategia de diseño y habla de esta regularidad con la cual se funda la ciudad más importante de este país. 117 manzanas distribuidas en una trama de 9 por 13, cada manzana 450 pies, cada manzana a su vez dividida en 4 solares y cada calle, una calle no jerarquizada de 40 pies de ancho. Entonces lo que nos transmite Cobo desde el pensamiento fundacional de la ciudad es una estructura geométrica perfectamente alineada. Hemos escuchado en la mañana la presentación de los dos profesores de Paloma y de Enrique Bonilla en lo que se refiere a la preexistencia, por lo tanto esta estructura que se piensa como una estructura geométrica concebida seguramente desde la concepción final del pensamiento hispanoamericano urbano termina instalándose en nuestra ciudad considerando que esta trama es virtual, es decir, no se ocupa plenamente. La reconstrucción que hace Bromley del trazado fundacional de Lima refiere en relación al archivo de Cabildo los solares que han sido ocupados en la primera instancia, por lo tanto una pequeña porción, varias de estas partes de la ciudad entregadas a las órdenes religiosas, varias de ellas también a la nueva concepción del vecino, que es una construcción de una aristocracia urbana que pertenece al mundo americano, en donde el buen vecino es considerado aquel que ha participado en el proceso fundacional y por lo tanto ocupa un lugar privilegiado en la trama de la ciudad. El proceso de fundación no es un acontecimiento aislado. Lima es probablemente consecuencia de muchas fundaciones que han ocurrido en América. Yo llamaría la atención para empezar en Panamá, que es la sede desde la cual parte la expedición al Perú y además ciudad que ha sido fundada en varias ocasiones. Por lo tanto, eso nos hace entender que el proceso de urbanización puede superar incluso la posibilidad de que una ciudad no haya funcionado en los términos en los que se ha programado y entonces decide refundarse. Por lo tanto, Lima no es la cabeza de una tradición solamente, sino también es un eslabón de una serie de fundaciones que ocurren en territorio americano y particularmente en territorio peruano. Por lo tanto, cuando Pizarro decide enviar a Ruiz Díaz, a Tello y a Alonso Martín de Don Benito a buscar el territorio para la fundación de Lima, probablemente estos tres mensajeros ya tenían claramente cuáles eran los argumentos que debían sustentar la construcción de esta nueva ciudad. La idea de un territorio con irrigación, con agua, un territorio fértil, probablemente con cierta cercanía al puerto y con la presencia de indígenas, con la presencia de mano de obra indígena que pudiera favorecer al servicio de la ciudad, al crecimiento, al mantenimiento de la ciudad. Por eso es que siempre se habla de Lima, en realidad la tradición de Lima como un gran huerto que desde época Huari anteriormente había sido construido sobre la derivación de los canales del río Rimac, como casi todas las ocupaciones que ocurren en la costa peruana. Entonces esta trama gira en torno a la presencia de la plaza de armas, que aparentemente es fundada en esa posición por su proximidad con el río. Hay ciertos recambios en el trazado original de la ciudad y además hay la presencia de, además de este trazado regular que se ocupa de manera primaria, virtual, si quieren ustedes, o en pequeña porción, existe también la presencia de los canales de agua que fueron siempre el motor industrial de la ciudad. Fueron los que sostuvieron la presencia de los molinos, la presencia de las industrias de la curtiembre, de los mercados, etc. Y la presencia de los activos caminos que siguieron funcionando como tales y que hasta hoy efectivamente figuran trazados de ellos en las calles contemporáneas. Lo otro que habría que anotar es que esta ciudad efectivamente crece de manera muy rápida a partir de la presencia de los edificios religiosos. Todos los trazos rojos que ven ustedes son antiguas estructuras religiosas, sean conventos, capillas, oratorios, casas de recogimiento, que organizaron el tejido de la ciudad. O sea, no era posible concebir la vida en la ciudad de Lima si esta no estaba conectada a un tejido que partía de la presencia de las edificaciones religiosas. Las personas desarrollaban su vida social en torno a las actividades que se generaban en la iglesia y que no solamente pertenecían a la liturgia de la iglesia, sino también a actividades de corte social. La tertulia se hacía en torno a esta estructura barrial. La documentación y el registro de la población en muchos casos se encuentra en los archivos eclesiásticos que manejaban estas parroquias, estos núcleos, y finalmente el inicio y fin de todas las personas pasaba por registrarlo en los archivos de estas entidades. Y aquí también anotaría la presencia del pueblo de indios, de la presencia del pueblo de indios, que como ustedes saben es una estructura que nace posteriormente a la fundación de la ciudad, que lo que hace es conectar el tejido de estos caminos que atravesaban la ciudad y que se conducían a las poblaciones altoandinas y que finalmente organiza una población que tradicionalmente no había logrado ser organizada a través de la estructura urbana porque habían existido anteriores posiciones que habían sido abandonadas, que habían sido descartadas por los antiguos virreyes o por la propia población indígena. Por lo tanto, siempre hay que pensar que frente a la estructura de una ciudad virreinal, el pueblo de indios es la estructura complementaria natural a esa estructura. En el Perú con mucha fuerza, sobre todo a partir de 1570 con la presencia del virrey Toledo, que lo que hace es concebir estos pueblos de indios como una estructura de reducciones, es decir, reducir a los indios a un lugar que debía ser una forma de organización tributaria. Es el indio mitayo, el indio tributario, el que debe ser controlado a partir de la presencia de los pueblos de indios. Entonces, lo que vamos a ver a partir del siglo XVI es la movilización forzosa de una cantidad importante de población andina que va a ser alojada en estos pueblos de indios, muchos de ellos relacionados a las grandes ciudades y muchos de ellos alojados en un sistema de producción, sea minera, sea agraria, y por lo tanto, construyendo un tejido complementario y paralelo, paralelo al tejido de las ciudades. Por eso es que se menciona este tema de las dos repúblicas, un tema que viene desde los textos de Platón, y en el cual se menciona que la organización de estas dos grandes poblaciones, de la población de residencia española y la población indígena, debía ser estructurada sobre la base de un sistema paralelo. Un sistema de paralelo que se manifestaba en el sistema urbano. La ciudad española organizada con su propia estructura, con su propio cabildo, que era la forma que se había heredado de la estructura medieval, y el pueblo de indios, de la misma manera, concibiendo su propia estructura con su cabildo indígena. Van a haber muchos juicios que están registrados en los archivos de la Nación, del Archivo General de la Nación, por la cual las viejas aristocracias andinas van a solicitar el mantenimiento de sus privilegios a través de su presencia en estos pueblos de indios. Hay que recordar también que eso finalmente termina siendo un alcance, una conquista que se realiza a partir de la discusión en torno a la presencia del alma en el indio. Y por lo tanto, si es posible de ser sometido a un proceso de evangelización, y finalmente, si debe ser construido una estructura urbana para su residencia. Y en esta discusión teológica y legal que se produce en el Virreinato del Perú, Bartolomé de las Casas tiene un rol fundamental. Es el que defiende este sentido de la religiosidad, del alma, de la humanidad indígena, y por lo tanto, su inclusión en esta concepción de las repúblicas. Sabemos, por supuesto, que hay algo que no está presente en este momento, que es la población negra. El Perú, además, tiene una población de esclavos que ingresa de manera importante al mundo virreinal. Sin embargo, la presencia de esta población negra siempre va a estar supeditada a la ciudad virreinal. Por lo tanto, en el sentido de esclavitud, pertenecen a la estructura de servidumbre que se establece en la ciudad virreinal. Todos sabemos que este sistema se va a disolver rápidamente y lo que va a ocurrir en el Perú es una suerte de disolución de estas fronteras sociales y la estratigrafía más intensa que va a tener la sociedad virreinal. Por lo tanto, lo que van a aparecer son muchos más estratos sociales que van a estar registrados inclusive en los censos que se producen en época virreinal en donde se clasifican una cantidad de categorías importantes desde la perspectiva de lo racial, de lo social y de la ocupación del territorio. Este plano de Matienzo, que Matienzo grafica para representar la estructura del pueblo de indios, explica de alguna manera estas características que les estaba mencionando, la plaza, existe como tal, el manzaneo regular que es propio de las ciudades virreinales y de Lima en particular, la presencia de la casa del corregidor, que es la persona que va a encargarse efectivamente de corregir desde la perspectiva católica al indio, o sea, ejercer la política de extirpación de idolatría que se va a hacer cargo de la evangelización de estos indios, y también tenemos la casa de los españoles que son pasajeros, es decir, no podían residir en la ciudad de ellos y si tenían que hacer algún viaje o alguna figura comercial tenían un lugar específico donde podían residir porque no podían ocupar esta estructura. Esto sabemos que rápidamente no ocurre porque finalmente existe mucha población española pobre que decide vivir en los pueblos de indios por supuesto por razones económicas y finalmente se establecen en ellos. Y también está la presencia de la autoridad indígena, del alcalde, del síndaco, de la autoridad indígena reconocida seguramente en la ciudad y que tiene presencia en la estructura urbana. Entonces, si nosotros quisiéramos comprender lo que realmente se instaura en época virreinal en el territorio peruano y lo que particularmente ocurre en el Valle de Ríma, es la presencia de un sistema urbano, es decir, una estructura que comprende la presencia de una gran ciudad, que es Lima, la presencia de un puerto, que es el Callao, que yo no lo he registrado en esto, pero que también forma parte de esta unidad territorial, y la presencia de todas las reducciones y pueblos de indios que se anexan al sistema de la ciudad, es decir, cuya población va a atender servicios específicos de la ciudad de Lima. Esta idea de centralidad que se habla desde la perspectiva contemporánea tiene un fundamento desde el siglo XVI. Y entonces, la población del antiguo pueblo de la Magdalena, San Pedro de los Chorrillos, el viejo casco de Santiago de Surco, el pueblo de Indio de Santiago del Cercado, la población de Ate, San Juan del Urigancho, San Pedro de Carabahillo, el antiguo barrio de San Lázaro, que es el barrio del Ríma, e incluso la población de Pachacamac, todas ellas constituyen cascos urbanos de origen virreinal, es decir, siguiendo la estrategia urbanística del virreinato, y además, parte subsidiaria de toda esta estructura urbana que se presenta en torno al siglo XVI en el territorio peruano y que está presente en la ciudad de Lima. Es indisoluble. No es posible comprender la ciudad si no la comprendemos sometida a un sistema complejo de estructuras sociales, de cascos urbanos, y de tejidos que finalmente están presentes en todos esos barrios. De hecho, en época muy reciente, hay colectivos sociales que están reivindicando la presencia de los tejidos históricos, en Carabahillo, en Lurigancho, en Pachacamac, etc., y que están reposicionando la presencia de estos pueblos indios en torno a la ciudad de Lima. El otro elemento que va a afectar también, probablemente no de la fundación, pero sí en la transformación urbana que van a sufrir los tejidos virreinales en el Perú es la legislación de indias. Sabemos que son ordenanzas que llegan tardíamente, es decir, cuando ya se han fundado gran parte de las ciudades peruanas, las más importantes, la que determina Felipe II, son de 1573, pero es importante ver que su rol consolidador, su rol de confirmar algunos de los aspectos propios de la experiencia americana y peruana, están presentes en la normativa y finalmente terminan siendo un modelo que va a estar presente en todo el proceso de fundación, porque en realidad las ciudades no dejan de fundarse en los primeros años del virreinato, van a seguir siendo fundadas hasta el siglo XIX. Es un proceso continuo. Incluso en época republicana van a existir todavía la fundación de ciudades como un instrumento de organización política del territorio. De hecho, va a ser el sistema por el cual las poblaciones indígenas van a lograr protagonismo social. La fundación de los pequeños pueblos del Perú va a ser una forma de consolidar un proceso de provincias que finalmente van a ser la estructura del Perú republicano. Todos nosotros pertenecemos a la idea de un pueblo que probablemente se consolida a partir de este proceso. Y por lo tanto, todos somos de alguna manera parte de este sistema de migración, de este sistema de conexión urbana por la cual nuestros orígenes, nuestra residencia transcurre en torno a esta tradición urbana. Entonces, los pueblos de indios y las ordenanzas de Felipe II finalmente terminan consolidando también un proceso que se va a reproducir en todo el Perú. Fíjense que aquí la cuadrícula, aunque tiene siempre un origen regular, altera alguna de las proporciones que hemos visto en las ciudades como Lima. Entonces, la plaza de armas aparenta ser un cuadrángulo. Se estipula la presencia de estas calles centrales además de aquellas angulares que llegan a la plaza, la presencia de un tejido digamos menos protagonista en el sentido de obtener unos lotes o blongos más efectivos para el comercio, para el tratamiento comercial que van a tener muchos de estos pueblos de indios. Entonces, si quisiéramos situar a Lima en la tradición de las trazas americanas, como dice el profesor Salcedo, probablemente tendríamos que ubicarnos en esta idea de Lima como el uso de una traza regular en donde la manzana central, es decir, la plaza de armas es la sustracción de uno de los elementos de esa traza y en donde lo que finalmente toca decidir es la orientación de la traza en relación a los puntos cardinales, en relación al clima del territorio y la presencia de la iglesia en relación a esa plaza. A pesar de existen otras tradiciones americanas de semirregularidad, de formación de manzanas ortogonales, pero no necesariamente iguales, sin embargo, la traza regular que se inaugura en el Perú y en Lima en específico va a ser probablemente la que inunde la tradición americana, sobre todo suramericana, entonces encontramos referencias de estas trazas a regular en lo que hoy es territorio ecuatoriano, argentino, chileno, etc. Entonces ese es el rol que tiene Lima, ese es el rol que tiene la regulabilidad que se impone en el territorio americano. Y en el Perú por supuesto hay muchas referencias a eso. Pongo solamente Chachapoy, Jerequipa para dar a entender que efectivamente hay muchas ciudades, estos son gráficos de Raimondi del siglo XIX, así que consideren que hasta el siglo XIX la traza virrena prácticamente no ha sufrido una alteración importante. Y el otro, la otra concepción es la concepción que tiene, digamos, la referencia que tiene el mundo católico a concebir el proceso de fundación como una conexión con los textos del apocalipsis y con la concepción y con la concepción de la ciudad ideal como una visualización de la Jerusalén celestial. Es decir, esta idea de sacralidad que tiene la ciudad en torno al territorio, la idea de concebir esta guerra santa como una ocupación real a partir de un territorio sacralizado y que probablemente le pertenezca a todas las culturas, está concebido en la idea de la fundación de ciudades. Entonces, cuando uno lee el apocalipsis, lee los relatos, lee la forma como el ángel o el arcángel Miguel describe la nueva ciudad, encuentra perfectamente concebido desde el ámbito religioso la idea de la perfección geométrica, la regularidad, el amurallamiento, la idea de protección, de vigilancia y de segregación que también va a ejercer la ciudad americana en torno a la población indígena. Por lo tanto, los grabados de época nos explican muy bien esta tradición de la Jerusalén en época en época virreina. Hay dos figuras legales que podrían explicar cómo a partir de este tejido han surgido las las manzanas o cómo han evolucionado los los tejidos y por supuesto la arquitectura que contiene estos tejidos, ¿no? Porque en realidad no tenemos evidencia específica de arquitectura fundacional. Lo que tenemos es la consecuencia de un proceso de parcelación muy intenso que se regula en base a estos dos conceptos la enfiteusis y la servidumbre que significan brevemente la concepción de un uso por un tiempo limitado de una propiedad a pleno derecho pero que le pertenece a una segunda persona. y por lo tanto esta idea de la ciudad de poder renovarse permanentemente y ejercer sobre la población una ocupación efectiva y real que era una condición de la ciudad americana. Y en segundo lugar la parcelación va a obligar a establecer derechos de servidumbre es decir a servir a diferentes solares que van a quedar fragmentados para poder acceder a las propiedades a través de la propiedad de terceros entonces ejercer este derecho de uso de acceso lo cual hace pues este que aparezcan nuestros famosos callejones y la fragmentación de nuestras parcelas entonces si uno ve el tejido fundacional de la ciudad este lado de acá es Lima y este lado es el RIMAC si lo ve desde la concepción planimétrica desde el escritorio de los urbanistas de la época probablemente el tejido sea este pero si lo vemos en relación a las consecuencias que ha tenido en la ciudad de hoy es este y nosotros todavía podemos reconocer no solo el trazo de las manzanas de la rectitud de las calles etcétera sino también la forma como se han fragmentado las propiedades la forma como se ha parcelado la ciudad y en muchos casos este proceso de parcelación se ha revertido en la obtención de terrenos muy grandes que han sido acumulación de otros lotes entonces tenemos un proceso de fragmentación y de reagrupación muy intenso que ha alterado o que ha finalmente consagrado la forma como se ha ido modificando esta ciudad si lo vemos un poquito más al detalle todavía podríamos reconocer el trazado de las manzanas cuadradas de la antigua ciudad de Lima de la Lima fundacional todavía es posible leer eso y también podemos entender de qué manera estos lotes o estos solares han ido fragmentándose permanentemente para ir produciendo unidades inmobiliarias menores entonces lo que nosotros tenemos es como tejido urbano un resultado de un proceso que probablemente ha ocurrido en los últimos 400 años y que ha generado este tipo de tejido histórico la tesis de Nicolás Tapia sobre el proceso de parcelación del damero del RIMAC explica bastante bien cómo se ha obtenido eso en el caso del RIMAC las manzanas se dividen en nueve solares no en cuatro como en Lima y si se dan cuenta algunas de las manzanas incluían el trazado de algunas acequias que servían para la crianza de camarones derivadas del RIMAC si nosotros vemos ese tejido fundacional con el tejido catastral de hoy vamos a reconocer que algunas de esas acequias todavía permanecen como tejido como trazos urbanos en el RIMAC y algunos de los lotes originales de esas nueve manzanas todavía permanecen en el tejido actual lo que ha ocurrido al igual que Lima es un proceso de fragmentación permanente para producir el tejido de hoy vamos a decir que lo que nombra la UNESCO como patrimonio de la humanidad no solamente es esa etapa fundacional sino todo lo que ha ocurrido con ella en esos años yo les voy a mostrar solo un par de ejemplos este es el trazado de la segunda etapa de la avenida La Colmena que sería este trazado que ven aquí en esta primera imagen de manera inconclusa esta manzana esta mega manzana es el antiguo cuartel de Santa Catalina y acá pueden ver la imagen del trazado de la avenida que lo que hace es cortar en dos el antiguo cuartel de un lado ha quedado el fragmento del cuartel del otro lado el antiguo penal de San Jorge que creo que no han cambiado de función pero en todo caso lo que me interesa que vean es como algunas transformaciones urbanas que ya no corresponden al tejido del solar o de la manzana sino que corresponden al trazado de los encuentros de estas vías han producido también fragmentaciones importantes en el tejido y en este caso no se articulan en relación a esta idea de solar derivado de una manzana geométricamente concebida sino más bien a la tradición que es medieval y que le hemos visto en el referente de las ciudades de reconquista de el camino comercial que obliga a generar estos lotes de pequeña anchura estos lotes a la manera de crinales este tema que ha estudiado Canilla en el desarrollo de las ciudades de tejido histórico europea así que también se produce sobre todo en los trazados de los caminos indígenas y medios en el caso de lo que ocurre en torno a la avenida a la colmena y a las vías que van de este a oeste en la ciudad de Lima aquí tienen otro referente de eso Girón Miroquesada Girón Ancash el camino al cementerio los terrenos en azul corresponden a los terrenos más antiguos que son trazados en estos caminos antiguos y los tejidos y los lotes en marrón naranja y amarillo son aquellos que conectan estas dos vías y que aparecen como tejido de conexión posterior por lo tanto la periferia de la ciudad se urbaniza sobre la base de una estrategia distinta del núcleo histórico y esa estrategia corresponde a este diseño de ciudad de casas en hilera al pie del camino comercial todas estas alteraciones del tejido las formas de la ciudad la forma de estas calles que son bastante menos regulares a las anteriores corresponde a la presencia de los cursos de agua que alimentaron estos barrios a la presencia de las antiguas murallas que limitaron el crecimiento de estas ciudades y al proceso de parcelación para construir esta lotización y este me parece aún más interesante porque este es el trazo del antiguo río Huatica que atraviesa la manzana roja que es del mercado central y este río no solamente crea una calle sino también crea la fragmentación de lotes al interior de las manzanas o sea que este trazado utilitario que tiene la periferia de la ciudad también es capaz de modificar el tejido desde fuera de la manzana o desde el interior de la manzana entonces toda esta zona de mesa redonda zona que hasta hoy no logramos controlar comercialmente y que ha sido uno de los focos más duros en esta pandemia tienen también una razón histórica que debería ser comprendida para poder entrar en un proceso de planificación y finalmente la el amurallamiento de Lima que muchas veces nos preguntamos el sentido real que tuvo en relación al diseño de la ciudad no es parte de su concepción inicial y probablemente en términos de defensa real no haya ejercido un gran poder en la historia de la ciudad pero si es importante para comprenderla como una fase más del ordenamiento de la ciudad como una forma de control tributario y económico de la ciudad por lo tanto constituir una serie de ingresos controlados que permitieran el acceso o la salida de la producción comercial en la ciudad y de esa manera llevar un registro de aquello que ocurre entonces la representación de la muralla tiene más que ver con un impacto económico que con un sentido de defensa real de la ciudad o en todo caso no estuvo cuando lo necesitamos como defensa que fue cuando Lima fue tomado en la guerra del pacífico ya no existía la muralla no sé si queda algún tiempo Aarón ¿qué me dices? sí creo que todavía podemos continuar un poco más y no hay problema entonces tocaría mencionar qué es lo que ocurre a partir de la república que se traza efectivamente como objetivo una vez resuelta toda la enorme campaña militarista que tiene el Perú después de su independencia la ciudad queda dispuesta a resolver los problemas urbanos que la afectaban probablemente algunos tienen que ver con este higienismo del siglo XIX pero sobre todo probablemente está relacionada con la idea de desarrollar urbanísticamente terrenos que no sufren de esta propiedad que está concebida desde el derecho virreinal por lo tanto la demolición de las murallas y todos los procesos de urbanización que están ligados al siglo XIX tienen que ver con la entrega de concesiones de terrenos para poder generar urbanización nueva es explicable la presencia de esa urbanización en la medida en que la ciudad también emprende un proceso de industrialización precario preliminar en los primeros años y que toma una mayor fuerza a partir de inicios del siglo XX entonces el plan de Sala que tiene esta concepción de estos bulevares en torno a los ejes periféricos de la ciudad apunta más a desarrollar los bordes de la ciudad que a alterar el tejido histórico o sea que digamos esta zona queda menos intervenida por el plan para poder favorecer el crecimiento de urbanizaciones en la periferia yo les he traído un ejemplo de eso este es un proceso de urbanización de la de la llamada urbanización de la chacarilla son las antiguas huertas de la periferia de la ciudad que pertenecían a los jesuitas al colegio Guadalupe a varias instituciones religiosas y que han sido concesionadas y entregadas para la urbanización y esto corresponde a las manzanas que están en torno al Girón Cotabamba Sandia hasta hasta la muralla digamos hasta la avenida de Grau si observan con detenimiento están los apellidos de las personas que reciben esa concesión entonces pueden ver que este proceso de urbanización del siglo XIX significa la entrega de territorio de terreno urbano de la ciudad para su asignación a diferentes concesionarios no hay un plan en el sentido específico lo que es una forma de concesión del terreno para poder entregarlo a la edilicia privada entonces también tiene Lima esta tradición de no diseño urbano y de generación de nueva edilicia privada a partir de la concesión Pasoldán Sayán las personas que están ahí como concesionarios finalmente son constructores de la ciudad porque también se encargan de algunos servicios de la penitenciaría de Lima particularmente por eso es que obtienen esto y también lo va a obtener Meix cuando obtiene la concesión de la demolición de la muralla y casi todos los urbanistas que intentan hacerlo hasta la presencia en el siglo XX de la Foundation Company que finalmente es como el gran urbanizador de la periferia entonces esta idea de industrialización de la ciudad de la concentración de los servicios urbanos en la ciudad impulsa efectivamente al diseño de un nuevo tejido periférico que va a intentar identificarse con un tejido obrero con la aparición de esa nueva clase social en la ciudad y por lo tanto la densificación de su periferia se ha hablado mucho de la bonanza guanera y de la forma como esa economía del guano impulsa este crecimiento ese crecimiento de la ciudad también va a significar la incorporación de diversos espacios públicos es decir el tejido interior empieza a ser modificado a partir de la aparición de nuevos espacios que socialmente no existían en la ciudad de Reynaldo este es el el teatro el que hoy es el teatro seguro el espacio que significó probablemente la primera renovación urbana en el tejido histórico de la ciudad a partir de la presencia de esta esta plaza que por un lado no tiene un sentido religioso o sea es distinta a los atrios virreinales a la presencia de las procesiones religiosas y por otro lado asume la categoría de la edilicia del siglo XIX el teatro y el hotel uno frente al otro en muchos casos la edilicia del XIX ha sido destruida por nosotros hay un fenómeno de república inicial que aparentemente hemos borrado y la mayor parte de edificios que fueron concebidos como parte de ese tejido los hemos destruido la penitenciaría el antiguo mercado este edificio del hotel universo los teatros las plazas etcétera prácticamente han desaparecido este es el hospital 2 de mayo que también es un edificio del siglo XIX y lo interesante era el bosque que generaba todo este ambiente de higienismo de salud que estaba en torno a este hospital y que hoy lo hemos perdido o las estaciones de ferrocarril que indicaban justamente que este proceso de urbanización estaba conectando la periferia y por lo tanto la ciudad lo que hace es tratar de conectar aquellos elementos próximos sobre todo los balnearios del sur a partir de estas estaciones de ferrocarril y de lo que significó la conexión vial con chorrillos con barranco con miraflores con el trao y con la carretera con el tren central el segundo momento del urbanismo republicano probablemente resida en las transformaciones que ocurren a partir del siglo XX esta idea de república aristocrática de la de la aparición del partido civil y del paradigma de esta ciudad europea que debe ser reflejada en la transformación de la ciudad a partir sobre todo de la presencia de las nuevas plazas que se diseñan a partir del siglo XX fíjense que siendo este plano de 1904 todavía el contexto en el cual se desarrolló la ciudad virreinal sigue siendo ese tenemos la aparición de una porción del barrio obrero de la victoria todo el área en torno al parque de la exposición que todavía sigue siendo un área verde y el eje de la avenida Brasil que se concibe efectivamente como un eje de expansión de la ciudad hay una forma radial que se deriva del centro la primera de ellas que está incluida en el plan de Sadá que son los ejes que conectan con el puerto proyecto que queda inconcluso por la presencia de la guerra luego aparece el paseo Colón en época de Pírola y finalmente probablemente el referente urbano más importante es el que ocurre en los años 20 a partir de la avenida Arequipa que es el gran eje de urbanización hacia el sur de la ciudad solo para para entender estos son uno de los muchos proyectos que existieron de urbanización de nueva edilicia en el centro histórico en el siglo XX esto es la apertura de la avenida 28 de Julio que debía conectar la plaza de armas la plaza principal atravesando varias manzanas del tejido esta que está a la derecha es la muestra de cómo se iba a modificar la manzana de la iglesia de la Merced lo cual iba a incluir la mutilación de la mitad de la iglesia para poder construir esta nueva calle creo que ganamos en no hacerlo porque hubiéramos perdido también gran parte de ese tejido y seguramente es el automóvil el que cambia la perspectiva urbana de la ciudad republicana por lo tanto en muchos casos estos espacios que son generados como representativos de paradigmas urbanos de la ciudad terminan siendo esto el alojamiento de automóviles los estacionamientos que después van a generar estos ensanches que se comentaron ayer y hoy y esta destrucción del tejido por parte de la arquitectura más reciente aquí tienen un ejemplo de la transformación de la escala que tiene el siglo XIX con respecto al XX las estaciones de tren que pasan de ser estos pequeños edificios neoclásicos a esta arquitectura representativa de este nuevo paradigma edilicio y urbano que representan los inicios las primeras décadas del siglo XX la estación de desamparados de Marquina o el trazado de la avenida La Colmena que sufre esta modificación con la presencia de esta arquitectura ecléctica de corte europeo afrancesada italianizante este espíritu cosmopolita que pretende adquirir la ciudad porque está siempre reflejándose con un paradigma propio de las ciudades europeas que sí era un paseo en esa época e incluso la generación de estas nuevas urbanizaciones en torno a los ejes de conexión en este caso la avenida Arequipo la avenida Leguía que era pues el impacto urbanizador más grande que existía en la ciudad de hecho aquello que hace Leguía aquello que hace el tejido de la nueva urbanización es construir una red de servicios que hasta hoy existe cualquier arquitecto de Lima cuando le toca hacer un proyecto en estas zonas y abre una saca lo primero que se va a encontrar son los albañales hechos en época de Leguía digamos que es la piel moderna más externa que tiene la ciudad y probablemente nosotros en época más reciente no hemos podido construir un estrato que se consolide tan bien como aquel que ocurrió en esos años la edilicia también tiene que ver con la construcción de las nuevas plazas me gusta hacer esta dicotomía porque la de la izquierda es la foto de la plaza Poloñesi el día que fue trazada y después la edilicia empieza a rodear a través de la construcción de esta arquitectura de renta finalmente toda esta arquitectura de nueva renta para poder consolidar el espacio entonces es siempre el subsidio que ofrece el Estado a partir de la construcción de estos espacios públicos que termina siendo acompañado por la inversión privada que genera esta nueva arquitectura de renta y eso ocurre con la plaza Poloñesi con el modelo de la plaza San Martín que también es una alteración de un tejido y de una edilicia que ya existía para poder producir la nueva plaza que arquitecto como ir de atrás adelante si creo que con eso podemos terminar si creo que este análisis esta revisión que ha hecho desde las épocas del inicio del virreinato mostrando todo el trazado las etapas que ha contenido este proceso virreinal pasando por la República y terminando ya con el inicio del siglo XX con estos trazados de las calles por ejemplo de la avenida Leguía marca todo un recuento importante de casi más de serían 400 años de proceso urbano en la ciudad de Lima muy bien muchas gracias arquitecto continuamos con Alejandra Acevedo escuchamos Alejandra muchas gracias Aarón gracias a todos por por acompañarnos en esta segunda mesa voy a compartir una presentación ya estamos bueno a mí me corresponde seguir y sumar una capa más de arquitectura de estilo un estilo más a esta estos estilos que ya hemos venido desarrollando a lo largo de todas estas ponencias mi charla se titula el patrimonio arquitectónico moderno en el centro histórico de Lima y está estructurada en estas cuatro fases la primera voy a hablar de los antecedentes del movimiento moderno en el Perú la segunda el patrimonio moderno del centro histórico por etapas la tercera los principios formales y funcionales y la cuarta la declaración del patrimonio moderno debo empezar diciendo que el patrimonio moderno en el Perú tal vez tiene una menor producción de edificios pero no tiene nada que envidiarle al patrimonio moderno de países de la región es una época muy fructífera en la que se construyen edificios de gran importancia y de gran valor edificios como ministerios edificios todos los edificios institucionales se construyen también hospitales unidades escolares proyectos de vivienda colectiva proyectos de vivienda multifamiliar unifamiliar cines y toda esta arquitectura es la arquitectura que se sigue utilizando hasta este momento voy a empezar con los antecedentes del patrimonio moderno en el Perú un poco para situarnos el patrimonio moderno llega al Perú como un regionalismo y llega 30 años después estamos hablando de que el patrimonio de la arquitectura moderna está situada entre el 45 y el 65 sin embargo hay exponentes previos de la pre arquitectura moderna y post modernos que también creo son importantes mencionar entonces tenemos algunos arquitectos representativos de la segunda y la tercera década del siglo XX del neoperuano tanto profesionales europeos como peruanos que son relevantes para entender estos antecedentes por ejemplo Claude Antoine Saoud este arquitecto francés que trabaja para la beneficencia pública de Lima autor de numerosos proyectos de vivienda públicos y privados y también con el que construye diseña el antiguo palacio de gobierno de Lima Ricardo de la Jaxa Malakowski es arquitecto polaco peruano y vemos acá el palacio municipal Emilio Jarterré arquitecto historiador peruano francés también produce tiene una producción en el movimiento neocolonial y neoperuano acá vemos la casa de Emilio Jarterré Héctor Velarde que proyecta una serie de edificaciones que formalizan el lenguaje arquitectónico y se apoya también en estos principios contemporáneos de la arquitectura internacional y vemos este edificio emblemático los baños de Miraflores que lamentablemente fue demolido en 1940 con el terremoto del Callao así como con la primera ola de migración hacia la capital del país estos son los grandes detonantes para el inicio del proceso de crecimiento de Lima los arquitectos de esta época se ven obligados a cambiar su forma de entender la ciudad se crea la sociedad de arquitectos del Perú en el 37 y la revista del arquitecto peruano que está impulsada por Fernando Belabón de Terry en 1937 también igualmente se crea el instituto de urbanismo y el departamento de arquitectura existen dos momentos diferenciados en la formación de la arquitectura como oficio el primero de ellos inicia en 1910 y tiene su fin en 1930 y es un periodo de reforma la primera reforma académica de la universidad y el segundo que es más profundo inicia en 1930 y tiene fin en 1945 y se produce la reforma estudiantil que finaliza esta era de enseñanza academicista de la arquitectura acá vemos el edificio de la sociedad de arquitectos es un apunte realizado por Enrique Ceoane Ross en 1937 aparece la revista el arquitecto peruano fundada por Fernando Belabón de Terry y está fuertemente influenciada por modelos arquitectónicos internacionales esta revista discute temas constructivos tecnológicos arquitectónicos y urbanísticos centrados todos en la realidad peruana esta publicación dura durante bueno se publica durante 26 años consecutivos asimismo en 1947 surge la agrupación espacio que está conformada inicialmente por alumnos y por profesores de la carrera de arquitectura de la uni liderada por Luis Miro Casada Garland esta agrupación significa un espacio de debate sobre el panorama vanguardista de los principios modernos y de su aplicación de estos principios al Perú hay que decir que no solamente se da desde la disciplina de la arquitectura sino desde disciplinas también cercanas a la arquitectura como la literatura filosofía y las artes en sí un movimiento interdisciplinario también se produce el manifiesto de la expresión de principios de la agrupación espacio que se basa principalmente en las ideas de Luis Miro Casada y difunde y valida el punto de vista de cómo concebir esta nueva forma de hacer arquitectura en 1949 se crea la revista espacio que es el mayor medio de difusión de las expresiones modernas de la cultura en general este es un texto escrito por Luis Miro Casada que se titula espacio en el tiempo es tal vez el texto teórico más relevante de la arquitectura moderna y se encarga de difundir y defender las ideas de la arquitectura moderna para el entorno peruano esta se convierte en la base teórica de la agrupación espacio e introduce la modernidad arquitectónica al Perú lo interesante de este texto es que desarrolla el movimiento moderno peruano la arquitectura moderna desde nuestro tiempo y desde nuestro espacio más adelante vamos a desarrollar las ideas de este texto el plan piloto de 1949 se produce en 1949 la oficina nacional de planeamiento presenta este plan piloto en donde se busca la respuesta integral al problema de la vivienda el transporte y el crecimiento de la ciudad a través de teorías urbanísticas claramente modernas la visión de este centro histórico se propone para la visión del centro histórico se propone solamente conservar los edificios de alto valor histórico patrimonial y alrededor de estos disponer varios edificios en altura de un contrastante estilo moderno esta es la idea de concepción de esta nueva ciudad moderna y la maqueta resultante nos recuerda bastante al plan de Le Corbusier acá vemos esta maqueta traducida para hablar de arquitectura moderna tenemos que hablar de una arquitectura de autor y de obras emblemáticas al igual que en países o al igual que en toda la arquitectura moderna generalmente es una arquitectura de autor entonces lo que les voy a presentar a continuación es procesado a partir de una investigación que realizamos desde el instituto de investigación científica en coautoría con Michelle Yona y es el catálogo de arquitectura del movimiento moderno que no solamente es el libro sino también es una investigación mucho más extensa entonces acá está organizado el movimiento moderno según la tipología de los edificios y vemos como un 41% de estos edificios modernos son de vivienda unifamiliar o multifamiliar un 13% corresponden a la vivienda social a nivel institucional un 6% educación las grandes unidades escolares un 10% culto y comercio entonces he agrupado por tipo y por autor por tipología y por autor entonces si hablamos de vivienda social los principales exponentes son Santiago Aburto Miguel Albariño Enrique Siriani Adolfo Córdoba Alfredo Dammert Luis Vázquez Carlos Williams acá vemos varias de estas obras emblemáticas la UB3 de Berlabón de Terry Mirones Matute de Aburto y otros exponentes acá están los principales autores la residencia del San Felipe el conjunto educacional Palomino entre otros también vivienda unifamiliar tenemos a Remigio Collantes con 8 proyectos Ernesto Aramburú Mario Bianco Teodoro Kron Fernando de Osma Gian Felipe Gian Felice Fogliani José García Brais uno de los principales exponentes junto con Walter Oberhofer también Manuel Villalán Freire Enrique Cevane Luis Vázquez y Raúl Morey si entramos a la categoría de edificios institucionales tenemos a Carlos Arana Aote Arano Rego Torres Fernando de Osma Manuel Bubins Enrique Cevane Ross y Walter Weber Hof en el rubro de salud acá un cariño principal que le tengo bueno la mayoría de hospitales los diseñó y construyó mi abuelo Jorge de los Ríos Mazure también Luis Vázquez que trabajó en sociedad con mi abuelo en algunos proyectos en cuanto a la recreación y al deporte Manuel Ángel Ganosa Manuel Valega Luis Vázquez Héctor Velarde y Walter Oberhofer y entrando un poco más al patrimonio moderno en el centro histórico se catalogaron 441 proyectos de estos 441 proyectos el 87.5% está ubicado en Lima metropolitana de estos edificios la mayoría se concentran en tres distritos en Cercado de Lima San Isidro y Miraflores el que nos compete el día de hoy Cercado de Lima bueno Centro Histórico y Cercado de Lima 16.3% acá tenemos un plano se usa como plano de base el plano elaborado por ProLima en base a algunas ordenanzas y tenemos tres delimitaciones del centro histórico la primera delimitación es la de línea más oscura que es el límite de la zona monumental según una ordenanza de 1994 en la línea segmentada la línea punteada tenemos el límite de la zona monumental de Lima y el RIMAC reconocida en 1972 y en la línea roja tenemos el límite de la zona de patrimonio mundial declarada por UNESCO en 1991 y acá podemos ver situados ya los edificios que están situados a partir de por décadas y vemos la concentración de estos edificios que bueno bordean este límite de la UNESCO pero no porque estén dentro de esta zona declarada por UNESCO quiere decir que sean mejores o peores exponentes hay muy muy buenos edificios entonces es bastante complejo solamente centrarse en declarar algunos edificios solamente porque estén dentro o fuera de los límites de UNESCO y asimismo también los que están bordeando el centro histórico hacia el cercano entonces tenemos estos edificios por décadas entre el 35 y el 45 estos cuatro edificios el cine central ubicado cerca de la avenida Tacna el edificio Reiser y Curioni que es el número dos está ubicado el instituto nacional del cáncer el número tres y el barrio obrero número dos que es un edificio antes bueno es uno de estos edificios premodernos acá vemos la línea del tiempo el barrio obrero en donde ya se nota esta preocupación por la vivienda social producir vivienda en masa de Roberto Hacker Ford de 1936 tenemos en el 39 este edificio Instituto Nacional del Cáncer de Guillermo Payet en donde ya vemos como la arquitectura va perdiendo esta decoración ya se va convirtiendo en una arquitectura mucho más racional y funcional en 1941 el edificio Reiser y Curioni de Héctor Velarde en el 42 el cine central de Guillermo Payet pasando a la siguiente década del 45 al 55 es en donde tenemos la mayor producción de edificios un 51% de los edificios del centro histórico están entre el 45 y el 55 y pues es un listado bastante grande algunos de los edificios emblemáticos bueno el Banco Continental el Cine Bijou desapareció el edificio Atlas el edificio Bueno el edificio Ferran el edificio Guzmán Blanco creo que todos son edificios que son considerados como referentes de la arquitectura el Ministerio de Educación el Ministerio de Hacienda el Hotel Savoy que vamos a ver algunos de estos en la siguiente diapositiva pero vemos la concentración de estos edificios dentro y bordeando los límites de la declaración acá vemos estos edificios en el 47 el edificio Ferran de Fernando Belagón de Terry el edificio La Fénix de Enrique Cevane Ross el edificio Irma de Gian Felice Fogliani el Cine Tacna de Alba Manfredi el edificio Bueno de Enrique Cevane la Nacional también de Enrique Cevane en el 49 acá vemos el edificio Tacna de Alejandro Alba Manfredi el Ministerio de Educación recientemente declarado como Patrimonio Inmueble en el 51 en el 52 este edificio maravilloso de Manuel Villarán Freire que tiene todos los principios de la arquitectura moderna el Ministerio de Hacienda que también fue declarado hace poco el Hotel Savoy de Mario Bienco en el 54 en el 53 el edificio Atlas de Walter Weber Hofer que es esta joyita que ha sido hasta expuesta en el MoMA siguiendo entre el 55 y el 65 también tenemos una época prolífica de arquitectura moderna en el centro histórico aparece en el Banco Comercial el Cinetauro la compañía de seguros Popular y Porvenir el edificio La Fénix Peruana el edificio San Reinaldo el Seguro es el Sol La Nacional el Mercado Central entre otros y acá los vemos ¿no? el edificio Compañía de Seguros el Sol en el 55 en el 56 el edificio de Enrique Cevane en el 57 el Instituto de Radiología de Santiago Aburto el Cinetauro que solamente se construyó el Cine y no la Torre de Viviendas en el 58 en el 59 el edificio La Fénix Peruana de Fernando de Osma el Mercado Central de Alfredo Damert el edificio Conaco de Fernando Brais acá vemos el Banco Comercial de Enrique Cevane Ross del 62 el Banco Vice en el 57 entre el 57 y el 65 también declarado hace poco y la Compañía de Seguros Popular y Porvenir de Fernando de Osma en el 64 entonces ya acá claramente vemos como esta arquitectura moderna ya está completamente declarada podemos evidenciar todos los principios que a continuación vamos a desarrollar entre el 65 y el 70 acá ya tenemos menor cantidad de edificios ya estamos saliendo de la arquitectura moderna pasando a una arquitectura más postmoderna sin embargo hay algunos edificios que sí deben formar parte de este bagaje de arquitectura moderna el Banco del Progreso el Centro Cívico y Comercial de Lima la Cooperativa Santa Elisa el edificio Aragón y el edificio de Seguros de Seguros Sudamérica acá los vemos el Centro Cívico emblemático de Córdoba Cruz Yona Málaga y Núñez el edificio Aragón de Enrique Sebánez Ros la Cooperativa Santa Elisa y el edificio de Seguros Sudamérica de Aote Si pensamos en estos edificios o tratamos de entenderlos por arquitectos representativos tenemos 15 proyectos del arquitecto Enrique Sebánez Ros en el Centro Histórico ya los hemos ido mencionando el edificio Aragón el Ministerio de Educación el edificio Pager el edificio Bueno el edificio de Seguros del Sol el Banco Comercial y el edificio NYCI cuatro proyectos del arquitecto Payet tres proyectos del arquitecto Santiago Aburto tres proyectos del arquitecto Alejandro Alba Manfredi y tres proyectos de Héctor Velarde con esto recalco nuevamente que la arquitectura moderna es una arquitectura de autor y organizándolos por tipología tenemos que hay una preocupación obviamente por vivienda y comercio un 20.75 un 11.32 solamente dedicados a vivienda y también estos edificios de uso institucional como la banca el centro cívico el comercio edificios culturales y edificios institucionales y ministerios de vivienda por ejemplo este de Guzmán Blanco institucional el edificio acá no está bien bueno el edificio Atlas es un edificio de varios usos el comercio en cuanto al comercio el edificio Olaya de Santiago Aburto de vivienda y comercio el NYCA y en banca el edificio el edificio del Banco Continental que también se declaró en el 2019 proyectos con distinciones sí decir que en el movimiento moderno había estos premios y estas distinciones a los mejores proyectos de arquitectura diversos premios premios concurso premio Chavin premio de la municipalidad premio tecnoquímica se dieron muchísimos premios entonces el centro cívico tiene este premio concurso centro cívico lo gana el premio Chavin del 64 lo tiene la compañía de seguros popular y por venir el edificio Atlas de Weber Hofer gana el premio de la municipalidad de Lima en el 55 un proyecto del arquitecto Luis Vázquez gana el segundo premio concurso de la municipalidad por el edificio Atlas el premio Chavin del 50 lo gana este edificio la Fénix del arquitecto Enrique Sebánez Ross en el 52 el premio Chavin es para el edificio Guzmán Blanco del arquitecto Manuel Villarán Freire en el 53 el premio Chavin es del edificio Ostolasa del arquitecto Enrique Sebánez Ross en el 54 el premio Chavin es el edificio Radio El Sol del arquitecto Enrique Sebánez En el 55 el premio Chavin es para el edificio Málaga Santo Laya del arquitecto Alfredo Málaga Bresani y en el 61 el premio Chavin es para el edificio Conaco del arquitecto Fernando Brais Entonces nos damos cuenta que hay definitivamente un valor importante de edificios en el centro histórico También podemos empezar a ver qué es lo que pasa con el estado de conservación en estos edificios Tenemos un 28 punto casi un 29 por ciento de edificios en buen estado de conservación un 17 punto 31 en estado regular casi un 20 por ciento han sido modificados en el tiempo casi un 10 por ciento en mal estado casi un 4 por ciento han sido demolidos algunos también clausurados y lo que sucede con el patrimonio moderno en el centro histórico es que varios de estos edificios toman otros usos y lo que va sucediendo es que se van deteriorando se utilizan mucho como galerías como imprentas como los primeros zócalos se usan para comercio y como ya en el centro histórico prácticamente no se vive pues hay un deterioro bastante grande también edificios demolidos como el banco comercial del arquitecto seo en erros y el cine del arquitecto morel ahora voy a presentarles porque lo que queríamos con esta charla será presentar cuáles son los valores de cada uno de los estilos de arquitectura que hemos ido conversando a lo largo del día entonces para esto me he permitido compartirles un método de análisis que desarrollé para mi tesis de maestría este método de análisis permite identificar cuáles son los principios formales y funcionales en la arquitectura del movimiento moderno entonces la pregunta de investigación parte de saber si existe una relación entre los principios formales y funcionales de la arquitectura del movimiento moderno peruano entre el 45 y el 65 y la arquitectura moderna internacional y también entender cuáles fueron los principios propiamente de la arquitectura moderna peruana entonces acá regreso un poco al texto teórico que había mencionado al inicio de esta exposición que es espacio en el tiempo de Luis Miro Quesada lo que se plantea en esta investigación es hacer esta revisión de textos primero partiendo desde los textos que se dieron en nuestro tiempo y en el Perú en la arquitectura moderna peruana y comparar los contextos de la época del movimiento moderno en Europa y en Estados Unidos entonces se analiza este texto de espacio en el tiempo y se empiezan a establecer y a buscar encontrar los principios cuáles son los principios y se empiezan a evidenciar y estos son por ejemplo la pertinencia al tiempo y al contexto el equilibrio entre la forma social y la expresión arquitectónica los volúmenes puros y el abandono del ornamento y la simplicidad y el funcionalismo también la arquitectura técnica la estructura libre la planta libre la flexibilidad la adecuación de la forma al material el uso de materiales nuevo uso de materiales el regionalismo arquitectónico el uso racional de las ventanas la fluidez amplitud flexibilidad espacial la proporción el movimiento y el río todos estos principios fueron aplicados a esta obra emblemática única que fue declarada hasta el 2019 era la única obra declarada como como patrimonio inmueble la casa Huiracocha del arquitecto Luis Miro Quezada y todos estos principios se aplican a esta vivienda entonces una vez que se establecieron estos principios a partir del texto de Luis Miro Quezada y también de otros textos peruanos como el texto del manifiesto de la agrupación espacio otro texto a propósito de un manifiesto de Emilio Jarterré y algunos otros textos que fueron publicados en el arquitecto peruano en la revista en esta publicación se empiezan a comparar a través de una minería de textos con libros internacionales que se escribieron en el movimiento moderno internacional se revisa la historiografía entonces se consultan textos como hacia una arquitectura de Le Corbusier textos de Henry Rochelle Hitchcock como textos de Le Dux de Emil Kaufman de Nicolás Pefner de Sigrid Gideon de Laszlo Mokolanagin de Bruno Sebi de Le Corbusier de Rainer Vanham de Leonardo Benévolo de Christian Norbert Schultz de Bruno Sebi y algunos más actuales como los de Kenneth Frampton Geoffrey H. Baker Pajanotis Turnekiotis que hace una revisión de esta historiografía y de Christian Norbert Schultz y se determinan luego de un análisis que es bastante extenso cuáles son estos principios coincidentes entre la arquitectura moderna peruana y la arquitectura moderna internacional y se sistematizan como principios formales y principios funcionales dentro de los principios formales encontramos la pertenencia al tiempo y al contexto histórico como clasificados como época, cultura y contexto histórico la pertenencia al contexto y lugar como características geográficas del lugar relación con el espacio público espacio urbano escala la composición modular como trazos reguladores proporción simetría asimetría modulación tensión y equilibrio y rotación la tecnología como empleo de nuevos materiales sistema y proceso constructivo elementos prefabricados economía de material y peso materiales de cerramientos racionalidad como formas puras volúmenes puros lenguaje racionalista edificio lineal edificio suelto ventanas largas y horizontales adecuación de la forma material como relación del edificio con la estructura la relación entre el material y la forma del edificio movimiento juego de volúmenes composición dinámica mutabilidad transformación ritmo repetición secuencias o series y los principios funcionales como la planta libre con la diferenciación del sostenible aislamiento la estructura libre cariques ligeros estructuras amplias y flexibles espacio únicos y sin jerarquía el espacio fluido donde se analiza la fluidez espacial flexibilidad capacidad de adaptación capacidad de transformación y crecimiento agrupación y transparencia también la funcionalidad con la correspondencia entre la forma y la función el funcionalismo estructural la tipología y las circulaciones la forma social y la expresión arquitectónica donde se analiza la arquitectura social las actividades que determinan la forma el habitar y la calidad de vida y el espacio comunitario o espacio público que identifica el espacio colectivo el espacio abierto el espacio público el espacio semipúblico y las áreas verdes entonces el método de análisis consiste en que se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto y a cualquier escala entonces acá por ejemplo muestro las diferentes escalas de análisis que son a nivel ciudad a nivel entorno inmediato master plan edificio y tipología y no está dentro del centro histórico pero me permite ejemplificar cómo determinar cuáles son los valores esenciales de la arquitectura moderna y lo haré con la unidad vecinal número 3 al inicio se hace una búsqueda bueno de los datos generales del proyecto y se empieza a analizar el crecimiento urbano para saber cómo aparece el edificio si aparece antes o después del desarrollo de la trama de la ciudad en este caso primero es el proyecto y después es el desarrollo de la ciudad y los principios que se analizan son pertenencia al contexto lugar características geográficas del lugar y el espacio urbano el método pretende hacer una disección de los edificios no solamente a nivel volumétrico sino que pueda despiezarse por completo y poder hacer este análisis entonces se empieza a hacer el análisis en este caso desde el master plan y se analiza la composición modular los trazos reguladores la proporción la modulación la tensión y el equilibrio también el movimiento como composición dinámica mutabilidad ritmo repetición secuencias o series se analizan todos los tipos de edificios si hay equipamientos o no y esto se analiza desde el punto de vista de racionalidad formas volúmenes puros y austeros y lenguaje racionalista también los espacios abiertos caminos peatonales espacio caminos vehiculares espacio colectivo áreas verdes áreas libres espacios abiertos ocupación tipos de espacios públicos funcionalidad y circulaciones entrando ya al edificio que permitiría analizar cualquier tipo de edificio ya nos centramos en este caso en ver cómo es el principio de la forma social y expresión arquitectónica arquitectura social habitar y calidad de vida en cuanto a la funcionalidad la correspondencia entre la forma y la función el funcionalismo estructural la funcionalidad la tipología las circulaciones el movimiento la composición dinámica no voy a entrar a detallar específicamente el análisis sino el método de análisis todos los análisis se hacen en planta corte y elevación en este caso el espacio fluido la permeabilidad con el exterior la agrupación la racionalidad ventanas largas horizontales la tipología y las circulaciones en cuanto a composición la composición modular los trazos reguladores y la proporción la composición modular la simetría asimetría y la modulación y en cuanto a la racionalidad las formas volúmenes puros y lenguaje racionalista acá vemos este análisis en fachada de composición modular proporción simetría modulación circulaciones permeabilidad flexibilidad también el análisis desde el punto de vista estructural y vemos la adecuación de la forma del material la relación del edificio con la estructura la planta libre la diferenciación del sostén y el aislamiento la correspondencia entre la forma y la función el funcionalismo estructural la planta libre estructura libre estructuras amplias y flexibles el espacio único y sin jerarquías y la en cuanto a la tecnología la economía de material y el peso también se hacen escantillones análisis de detalles constructivos para ver el tema de tecnología empleado en los materiales industriales sistemas y procesos constructivos elementos prefabricados materiales de cerramiento y la relación entre el material y la forma del edificio en este caso se analizan todos los tipos de vivienda en este bloque hay cuatro tipos y se hace el análisis de cada uno de los tipos también entonces vamos de lo macro al micro esto porque estamos analizando vivienda y para qué sirve este método de análisis básicamente el tema surge a partir de haber elaborado expedientes de declaración para el Ministerio de Cultura cuando se elaboran estos expedientes de declaración hay varias partes técnicas que buscan establecer cuál es este valor tecnológico cuál es este valor histórico del edificio y cuáles son los elementos representativos y el por qué se tiene que conservar este edificio entonces para esta declaración de patrimonio moderno desde el Instituto de Investigación Científica también con el apoyo de la carrera se realizaron estas fichas de patrimonio moderno que voy a explicarlas en un momento y antes de eso decir bueno este es el único edificio declarado el edificio la Casa Huiracocha de Luis Miro Quesada y tuvieron que pasar muchísimos años para que en el 2019 se lograra la declaración de otros edificios entonces estas son las fichas que se hicieron como a partir de la investigación y son unas fichas que permiten tener una información técnica pero básica de cada uno de los edificios se estructuran en identidad del edificio descripción del edificio que recopilan textos de la época porque es sumamente valioso leer textos desde la época escritos por personas en el momento en el tiempo en el que se estaba produciendo esta arquitectura y permiten también evidenciar evidenciar la importancia y el cómo se consiguió esta arquitectura también está la evaluación del edificio los que se hacen por inspección los datos técnicos del edificio que se refieren al sistema constructivo y a los materiales predominantes y se vuelven a redibujar los planos y se digitalizan todas las imágenes entonces esta información lo que permite es tener la información base para poder hacer estas fichas o estos expedientes de declaración los expedientes de declaración tienen tres partes la primera es una ficha de información básica que se puede completar básicamente con la información anterior las fichas técnicas de la investigación y contienen la identificación del edificio la descripción del inmueble descripción de la fachada del interior elementos y estado de conservación las reseñas históricas que salen de los textos de la época el emplazamiento y algunas imágenes actuales eso más una inspección permiten permiten desarrollar esta ficha por completo pero en el informe técnico aquí es en donde surgía esta esta pregunta ¿no? ¿cómo digo yo que este edificio realmente necesita ser valorado y por qué? entonces con la investigación que les mostré hace un momento de principios formales y funcionales lo que se quería era poder tener cómo sustentar poder decir cuáles son los elementos representativos cuáles son los valores estéticos de cada uno de estos edificios y cuáles son los valores espaciales también que se deben conservar para poder hacer una intervención entonces el informe técnico contiene antecedentes datos generales contiene descripción del inmueble estado de conservación modificaciones comparación del proyecto original con el proyecto actual para ver el grado de intervención también tienen el tema de el valor histórico el valor arquitectónico el valor tecnológico y el valor urbanístico entonces estos principios y esta forma de análisis permite tener esto bastante más claro y el registro fotográfico que son imágenes de archivo imágenes actuales de los exteriores interiores y detalles este es el expediente que es bastante complejo técnico y también hay un último documento que es el de la propuesta técnica que bueno tiene la justificación de la elaboración de la propuesta técnica en la ubicación del inmueble la descripción el estado de conservación y la importancia valor y significado cultural del inmueble hay que decir que una declaración es compleja toma bastante tiempo pasa por muchísimos temas administrativos demora más de un año declarar un edificio y bueno después de eso se han podido declarar algunos edificios como este que es el ex ministerio de educación de enrique seban erros actual ministerio de justicia edificio javier alzamora valdés se declaró en el 2020 ubicado en la avenida bancay con la avenida nicoraz de piérola un edificio icónico un hito en la ciudad un referente también se declaró este que es el ministerio público fiscalía de la nación ex ministerio de hacienda de guillermo payet ubicado en la avenida bancay cuadra 5 este se declaró también en el 2020 y el proceso de declaración se empezó en el 2018 fines del 2018 también el edificio de el ministerio de relaciones exteriores ex banco continental de héctor velarde ubicado en el girón lampa número 535 545 y con esto termino con dos ideas primero que la declaración de edificios o el entender el patrimonio ya sea moderno de cualquier estilo tiene que entenderse como un patrimonio vivo como lo hemos escuchado estado escuchando en ponencias anteriores la arquitectura moderna permite que los edificios puedan ser rehusados que los edificios puedan ser intervenidos y tienen que entenderse como arquitectura viva por ende la declaración tiene que entender que se puedan hacer intervenciones no declararlo y no restaurarlo sino identificar cuáles son los valores fundamentales de esta arquitectura tanto espaciales como estilísticos que se conserven y que esto pueda tener intervenciones para que de esta manera el patrimonio pueda seguirse siendo pueda seguirse utilizando y no sea simplemente un tema de restauración la segunda idea es decirle a todos que tenemos que involucrarnos involucrarnos en esta recuperación del centro histórico en esta recuperación de los edificios modernos es una tarea titánica pero creo que la academia sumada va a poder va a poder perfectamente ir en pro de esto y creo que estas iniciativas pueden sumar no solamente en la arquitectura moderna sino en otros estilos muchas gracias muchas gracias Alejandra por esta presentación tan completa de este periodo moderno en Lima en el Perú y un poco resaltando lo que mencionas al final el involucramiento de todos no solamente para como expectante sino de manera activa para proteger este patrimonio que no necesariamente tiene que ser un patrimonio del siglo 18 o 19 sino también el siglo 20 como tú misma nos has mostrado tiene muchos valores para ser declarados patrimonio cultural de la nación y obviamente parte de nuestra historia arquitectónica también muchas gracias Alejandra continuamos con también docente de la universidad Cristina Dreyfus hola Cristina ¿qué tal Aaron cómo estás qué tal todos quiero agradecer por la invitación y por la oportunidad un poco a dedo me asignaron a hablar de arquitectura postmoderna y la verdad es que me tomo un poco no sé exactamente el piso sobre el que uno se para para hablar de postmodernidad en Lima así que he tomado prestado un piso ajeno voy a compartir pantalla esperen un segundito por favor voy a hablar un poquito brevemente no se asusten yo sé que estamos todos cansados yo sé bastante entusiasmados pero cansados como no voy a hablar un poquito de teoría de postmodernidad brevemente y de ahí vamos a tratar de hablar de qué sucede en el centro histórico de Lima o sea no en Lima en general que podemos hablar de los brembos y estaríamos todos muy contentos sino del centro histórico de Lima y es y es bastante complicada la situación por una serie de aspectos que no necesariamente tienen que ver con la arquitectura en sí misma sino que da la casualidad que el periodo de arquitectura postmoderna digamos entre los años 80 y el 2000 más o menos es un periodo muy complicado para nuestra historia en general y la historia de la ciudad de Lima en particular así que voy a tratar de hablar de algunas ideas en general voy a mencionar tres ejemplos de arquitectura dos ejemplos de espacio público y una yapa y si siguen despiertos al final de todo esto me gustaría consultarles me gustaría escuchar su opinión con respecto a mi yapa primero porque mi yapa ni siquiera es postmoderna o no sé no sé qué es no sé qué es no tengo opinión y los que son mis alumnos saben que cuando yo no tengo opinión es medio complicada la cosa porque yo suelo tener opinión y rajar sobre todo ya me cuentan a ver lo digo para que se queden despiertos hasta el final ok entonces postmodernidad en el centro histórico de Lima un puñado de ideas tres edificios dos espacios públicos y una yapa así que vamos ahí y voy a empezar con una cita de Le Corbusier porque eso siempre queda bien y esta es una cita que hace Le Corbusier cuando le hacen una entrevista ya muy mayor con respecto a un conjunto de viviendas que él había construido hace muchísimos años en Pesac y que los habitantes alegremente se ven dedicados a remodelar renovar cambiar mutar metamorfosear y qué sé yo y Le Corbusier dice en esta entrevista como siendo una especie de reflexión sobre su vida su vida que fue además muy larga y muy intensa ¿sabes? es la vida la que tiene la razón y el arquitecto el que está equivocado es una frase que me encanta demuestra una humildad bien poco característica en él dicho sea de paso y bien poco característica en general en los arquitectos y nada me gusta por ahí y vamos a hablar un poquito de esta idea de la posmodernidad y cuando hablamos de posmodernidad hablamos de una condición posmoderna no es un estilo ok no es un movimiento como lo fue el movimiento moderno en la exposición que acaba de hacernos Ale vemos que hay una especie de lenguaje común hay elementos que se repiten incluso la tesis de Ale tiene que ver sobre esta especie de pertenencia de los elementos al contexto peruano pero finalmente estamos hablando de ideas comunes y de lenguajes comunes y de un grupo de personas que además se reconocían a sí mismos como parte de un grupo o sea conversaban entre ellos tenían sus reuniones los Siam y qué sé yo entonces se habla de un movimiento moderno porque hay una articulación de las partes hacia un mismo objetivo en cambio en la condición posmoderna lo único que tienen en común sus representantes es que todos fluyen en base a una crítica a la modernidad ok y no es siempre la misma crítica hay unos que critican lenguaje formal hay unos que critican la falta de simbolismo hay unos que critican el alejamiento de la historia en fin cada uno y ahorita voy a contar voy a hablar de algunos cuantos ilustres cada uno habla de algo distinto pero siempre en una postura muy crítica con respecto a la modernidad entonces algunas ideas así sueltas y dicho sea de paso no sé que alguien lo pregunte si es que ahorita actualmente estamos en la posmodernidad yo me atrevería a decir que no y hace poco leí el libro de Juan Carlos Doblado que es súper bueno y se los recomiendo se llama Conversos y creyentes de arquitectura del posmodernismo en Lima y él empieza diciendo estamos en la posmodernidad y es el único pedazo del libro con el que yo discrepo yo creo que no estamos en la posmodernidad pero fíjense lo complicado que es que desde el saque ni siquiera podemos decir si es que somos o no somos por eso les decía no sé encima de qué piso me estoy parando y vamos a empezar a tratar de construir un poco un andamio a ver qué pasa entonces la primera cosa es que la posmodernidad es una época de mucho discurso ok la forma sigue al floro ya no necesariamente esto significa que haya mala arquitectura o que haya arquitectura no muy profunda pero sí es cierto que muchas veces el discurso termina cobrando un protagonismo enorme y a veces por encima de la obra y de repente les ha pasado que leen la descripción de un edificio y es una descripción fabulosa y llegan al edificio y es pues no no fabuloso entonces esta es una de las características y lo que dije hace un rato hay un tremendo escepticismo hay una incredulidad frente a las premisas de la modernidad y en muchos casos la modernidad pecó de no ser muy crítica de sí misma eran demasiado optimistas de repente muy generosos con sus propios errores y la posmodernidad es completamente lo opuesto son escépticos están un poco curtidos por la vida y no creen en eso y esto viene acompañado de una cosa que va digamos va más allá dado que no es un movimiento dado que no es un grupo de gente más o menos coordinada sino que cada uno está disparado por su lado hay múltiples puntos de vista y esto es lo que se busca y por lo tanto hay muchos sistemas formales entonces si juntamos varias obras posmodernas si las ponemos sobre la mesa o sea fíjense las líneas de tiempo que hemos visto de Alejandra que se ve la línea de tiempo muy limpia y estos edificios que tienen características comunes no podemos hacer eso con el postmoderno porque nada se parece absolutamente a nada ¿ok? hay esta pluralidad de sistemas formales y esto viene de la mano con algo que no tiene directamente que ver con el postmoderno como ideología pero que sí ayuda a esta pluralidad y es que los medios de comunicación de masa a fines del siglo XX ustedes lo saben tienen un desarrollo tremendo entonces claro ahorita hablamos de internet y de smartphones pero también estábamos hablando ahí de la televisión por cable pregúntenle a sus papás qué significa eso y de una mayor posibilidad de viajar y de comunicar información entonces si el movimiento moderno nos llega con unos 20 años de retraso el postmoderno nos llega con unos 20 minutos de retraso se desarrolla simplemente porque había mucha más posibilidad de comunicación entonces esto hace también que así como las ideas llegan rápido también se abandonan rápido y es difícil establecer una línea de continuidad porque yo a veces siento que los proyectos postmodernos son como una papa caliente que rápidamente se suelta sin llegar a profundizar mucho en las ideas ok y muy rapidito algunas ideas y sus autores los dos padres de la posmodernidad en arquitectura Robert Venturi y Aldo Rossi Robert Venturi critica que la arquitectura moderna al parecer carece de significados ok está el edificio muy limpio muy genérico muy pulcro y eso dificulta que las personas desarrollen una relación afectiva con este edificio y eso a él le parece preocupante y en su libro Complejidad y Contradicción tiene esta frase menos es el aburrimiento o less is a bore que es por supuesto una respuesta a la frase incorrectamente atribuida a mis bandero de Peter Berens menos es más Aldo Rossi por otro lado se va hacia otra perspectiva que es la perspectiva historicista Aldo Rossi de la escuela italiana en la arquitectura de la ciudad va a estudiar las tipologías va a estudiar las permanencias en cuanto a forma urbana y va a querer hacer un rescate de la historia que no se quede en la fachada superficial con columnas y un frontón sino que vaya a el tipo casa patio no si hablamos casa patio podemos ver casa patio desde la prehistoria hasta la actualidad un tipo arquitectónico que se repite independientemente de las circunstancias por ahí va por un lado historicista Charles Yanks es uno de los más agresivos postmodernos es más él le da el certificado de defunción a la modernidad le pone fecha y hora a la muerte de la modernidad si quieren saber por qué googleenlo no se los voy a contar y en ese sentido él es súper tajante la modernidad ya murió ya fue yo no estoy muy de acuerdo con esto pero está abierto a discusión por supuesto la modernidad murió ese día esa hora y lo que estamos es en otra cosa que tiene que ser radicalmente distinta porque la modernidad se equivocó demasiado en muchas cosas esa es la postura de Yanks Alex Tonis y Kenneth Frampton tienen una postura que tiene más que ver con el lugar y esto también es interesante porque muchos edificios modernos se realizaban de la misma manera en muchas partes del mundo es más aparece el estilo internacional que buscaba eso democratizar la arquitectura y no importa si estábamos en un bosque en un desierto en lo alto de la colina en lo profundo de un cañón el edificio iba a ser más o menos parecido Sonis y Frampton dicen no a ver regionalismo pensemos en lo que el lugar tiene desde el punto de vista geográfico pero también desde el punto de vista social y construyamos en ese sentido y finalmente Norbert Schultz que va un poco también por ahí habla del genius lochi el espíritu del lugar ese saborcito ese no sé qué qué hace que cuando estemos en Lima no estemos en Bogotá y viceversa ¿no es cierto? por supuesto que acá hay horas de horas de horas de cosas que conversar pero esto es como un breve no sé marco teórico pongámosle algún nombre pero me voy a quedar con alguien que sin querer queriendo se volvió un tremendo paladín de la posmodernidad y es el príncipe Carlos de Inglaterra que no es arquitecto por supuesto y si han visto la última temporada de The Crown de repente les cae súper antipático así es la televisión pero ¿qué pasa con esta situación? con esta historia que en algún momento en los ochentas todos los ochentas que es un periodo de la vida bien curioso lo invita a la Riva a que dé un discurso por el 150 aniversario ¿no? y porque se invita pues a los Royals por algo se llama Royal Institute bla 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 y él va a dar el discurso y lo que todo el mundo se esperaba era que dijera bueno, felicitaciones congratulations etcétera chao pero se dio un discurso sumamente enérgico inusual en él que les recomiendo leer es muy bonito los que llevan conmigo Historia 3 esperense un par de semanas y lo vamos a leer en clase y acá hay un pedazo de este discurso dice su Alteza estar preocupado por la forma en que vive la gente sobre el entorno en el que habitan y el tipo de comunidad que crea ese entorno debería ser uno de los principales requisitos de un buen arquitecto al revés un buen arquitecto debería preocuparse por la forma en la que vive la gente sobre el entorno en el que habita y el tipo de comunidad que se crea en ese entorno bien obvio ¿no? pero es que en los 80 no era tan obvio en todo caso pocas personas lo habían dicho así con todas sus letras siempre en el mismo discurso un rato después el príncipe Carlos arremete contra este proyecto que nunca se construyó esto que está a la derecha es la National Gallery en Londres en Inglaterra que es un edificio neoclásico acá se ve en la maquetita muy conservador antiguo evidentemente ¿no? y se iba a hacer una ampliación y la habían ganado estos señores y había ganado este proyecto había ganado había sido un concurso y lo había ganado y todavía no se estaba construyendo y iba a empezar a construirse dentro de poco y en este mismo discurso el príncipe Carlos dice esto que se propone es este proyecto que estamos viendo es como un monstruoso forúnculo en el rostro de un amigo muy querido y elegante un forúnculo es un grano muy feo un pus horrible entonces lo que está diciendo el príncipe Carlos es que esta cosa es tan horrorosa que es como si a este amigo muy querido y elegante la galería le hubiera salido un chancro un grano horrible y hasta ahí está bien puede decir lo que quiera el tema es que lo que él dijo era lo que muchas personas estaban pensando ¿ok? Larriva había otorgado este premio pero muchísimas personas la gente ¿no es cierto? estaba pensando efectivamente o sea sí pues es un forúnculo no necesariamente un forúnculo pero es una cosa horrorosa entonces una vez que se dice este discurso la gente se levanta y dice sí pues vamos a protestar porque no queremos que en Trafalgar Square haya este proyecto que es un asco y fue tanto la presión fue tanto la presión de la gente no la presión del príncipe sino la presión de la gente que se cambió la situación se anuló el concurso se hizo un nuevo concurso y es así que en los años 90 se construye esta ampliación Robert Venturi y Denise Scott Brown construyen la Sainsbury Wing que por supuesto es discutible y qué sé yo pero parte de una propuesta historicista que se empata al museo y que se va haciendo cada vez más abstracta y moderna a medida que rodea la esquina esta es mi base ok qué tenemos qué tenemos hasta ahora sobre qué nos estamos parando sobre el historicismo sobre la importancia de la historia no solamente porque se ve bonita sino porque es un amigo muy querido porque la historia nos acompaña las casonas los balcones los zócalos los saguanes son eso que queremos en el centro eso que nos gusta del centro entonces no es simplemente repetir la historia porque sí sino porque efectivamente es lo que nos produce es lo que nos hace crecer nos hace ser ni menos otra cosa el lugar en el que estamos el contexto geográfico contexto social contexto cultural contexto político también otra cosa los símbolos que los edificios comunican queriendo o no el arquitecto ojo los edificios nos hablan no podemos pretender que no y finalmente Venturi los edificios albergan complejidades no complejidad complejidades personas actores fuerzas cosas que suceden en el edificio fuera del edificio alrededor del edificio y que lo pueden hacer complejo y enriquecer la arquitectura de paso así que ya ahora sí vámonos al centro histórico de Lima vámonos a Lima y les voy a poner una cancioncita ya disclaimer este es un video de principios de los noventas que ha sido grabado del televisor de un canal que se llamaba Uranio 15 Aarón se ha acordado sí claro no es cierto ya mejor no entramos a detalles porque nos ponemos a llorar o sacamos chiles no sé Aarón cómo haríamos Inés también se ha acordado ya está vamos así que con el cariño que se merece este pedazo de arqueología que encontré hace un ratito UHF UHF corazón vamos triciclos con zapatos un vaso de chicha un buen reloj camisas tucherillas de todas las calles y el montón persinan la primera venta las calles están repletas el pulsa el ciclo ambulante llamado Perú vive el Perú con micros están reflejos la gente se apresta a trabajar obreros empleados doctora enfermera y hospital van mirando su reloj mientras el libro dulcero impulsa esos botones llamados Perú ¿verdad? Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima Felicidad Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Palma para conquistarte Corazón para quererte Y vino para vivirla junto a ti Cada uno puede pensar lo que quiera El nombre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria inmortal, resurrección Vuelve a pesar Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Ok Sí, este No sé qué decir Paloma no te pases, si habías nacido No habías nacido en Perú Pero sí habías nacido Así que no te me hagas Me había olvidado de la canción hasta hoy día Hace un rato la volví a escuchar Y la parte de Alma para conquistarte me hace un nudo No sé ustedes Yo crecí con todo eso que se ve ahí Así que vamos a regresar un poco Para contextualizar nuestra posmodernidad Para contextualizar nuestros ochentas Nuestros noventas Que fue un periodo tan duro Tan difícil Y tan resiliente Estamos aquí porque en los ochentas Fuimos muy resilientes Digo estamos Pero me refiero a nosotros, a nuestros padres Y este es el centro de Lima Del que yo me acuerdo en mi infancia Un centro de Lima por el que prácticamente No se podía transitar Porque claro Habían 800, 800 mil ambulantes Por todas partes No se podía Iván, no seas mala onda Sí, bueno Sí, hay muchas Bueno, hay muchas imágenes En el video de Triciclo Perú Que podrían ser Hoy día Más temprano en la mañana Bueno, era un centro Completamente tomado por los ambulantes Tremendamente inseguro Ya había pasado La época En la que mi abuela Y mi tía abuela Se iban a gironiar Al Girón de la Unión Ahora en esta época La gente se iba al arco El Girón de la Unión había quedado Lima Había quedado A merced de la informalidad Y ayer se mencionó un poco La gestión de Alberto Andrade Y una de las cosas alucinantes Que hizo Y yo era pequeña Pero me acuerdo que la gente Estaba alucinada Fue Desplazar a los ambulantes A diferentes otros lugares Y trabajar en el barrio chino Y en fin Pero esta era la lima La lima de principios De los ochentas Y un guiño A todos los que sepan Lo que es un ring Y los que no saben Lo que es un ring Googleen Era una zona Descontrolada Un poco Caótica Intensa Un centro muy vivido Tal vez no vivido De la manera correcta Pero sí Muy muy vivido Ok Y claro Mucha gente Vivía del centro Trabajaba en el centro Y mucha gente Solo iba al centro Cuando tenía que sacar pasaporte No era un sitio En el que uno se iba a tomar un café Muy difícil Y también Esta es la época De lo más fuerte Del conflicto armado Interno Del terrorismo ¿No es cierto? Y esto no es el centro histórico De Lima Yo sé Pero creo que vale la pena Poner una imagen Con la que todos Nos podemos Un poco ubicar ¿No es cierto? Esto es por supuesto El centro comercial El camino real Después del coche bomba Del 8 de octubre De 1992 Hace 29 años ¿No es cierto? O sea Mientras Enrique Bonilla Y toda la prom Que tuvimos el gusto De escuchar ayer Estaban Armando Con muchísimo entusiasmo Y con muchísimo optimismo Las reglas Para su centro histórico Bombas explotaban En la ciudad O sea Podemos entender La gravedad De la situación Y el tremendo optimismo Que el proyecto Del patrimonio Del centro histórico Encarna Porque Era casi Una situación Esquizoide En el que Había violencia Había este riesgo De morir Y un grupo De arquitectos Decide soñar Con preservar Un centro Que nos era Que nos era propio Que nos era de todos Y que nos tenía que representar Frente a toda esta violencia Algunas fotitos Van de la época Me encanta Que este señor Bueno no este señor Exactamente Pero la cámara de fotos Se ha sido reemplazada Por una Polaroid Y uno puede ir a tomarse Una foto De la Plaza Mayor de Lima Y que bonito es eso Y háganlo Es bonito Y por supuesto También había un crecimiento informal Que siga bien Ayer mencioné el Averno Y un par de personas Me preguntaron ¿Qué era el Averno? El Averno era un bar Contra cultural underground Yo no iba Porque era muy chiquita Y no me daban permiso Para cuando terminé yendo Y él lo estaba encerrando Pero era un lugar Al que la gente Iba en el centro de Lima Me imagino que alguna vez Los mojarras Tocaron en el Averno De repente no Pero no es una cosa Muy difícil de pensar Entonces Esto es lo que Este es el territorio Encima del cual La postmodernidad Empieza a situarse Y vamos a hablar De estos tres proyectos Estos tres proyectos Los menciona Elio Martuccelli En su libro Arquitectura para una ciudad Fragmentada Son los únicos tres proyectos Que menciona En el centro Menciona otros proyectos Fuera del centro de Lima Y lo que me ha gustado Y no sé si es que fue A propósito De casualidad Conociendo a Elio De haber sido a propósito Son tres proyectos Muy distintos Así que nos muestran Tres caras de la modernidad Muy distintas El primero Es este proyecto Por el Banco Central De Reserva En el año 78 Es un proyecto Sumamente hermético Y yo siempre pensé Que era hermético Por la violencia Y el terrorismo Pero era hermético Porque era hermético El terrorismo Todavía no estaba En su peor parte En el año 78 Entonces era hermético Porque es arquitectura Brutalista Que hay quienes dicen Que eso es parte De la modernidad Y quienes dicen Que eso es parte De la posmodernidad No lo sé Pero es un buen ejemplo Que lo que hace Es Volumétricamente Una esquina Bastante cerrada Aquí La foto que les mostré Es de una especie De retiro Placita Ingreso principal Por acá La torre La empuja Hacia el centro De la manzana Para no ser tan invasivo Con las alturas Y es interesante Porque esta es una manzana Recontra compleja Tenemos la iglesia De San Pedro Vecino Con esta cuestión Y la sede De la biblioteca nacional De la avenida Bancay Entonces hay básicamente Estos tres enormes Edificios En esta manzana Y Llanos y Tapia Tienen el buen tino En esta foto No se ve el buen tino Perdón Aquí Tienen el buen tino De respetar las alturas Y tratar de respetar Un cierto ritmo Llenos y vacíos Más o menos Casi completamente cerrado Como lo dice El banco central De reserva El segundo ejemplo Es un proyecto De Alfredo Montaño De remodelación Del ingreso Del banco mercantil En Lima El banco mercantil Ya no existe ¿No es cierto? 1985 ¿Qué pasaba Con esta esquinita Hueca? Era una esquinita hueca Era casi un terreno vacío Entonces el banco Lo que hace O sea El proyecto Lo que hace Perdón Es ahora sí Una intervención Historicista Se continúan Las cornizas Esta corniza De acá Se va a continuar Para armar La parte baja Del volumen Esta parte De acá Se va a continuar Para cerrar La manzana Todo va a ser Vidriado Y la estructura Va a tratar De repetir Los ritmos De las estructuras De este edificio Color celeste Es una esquina Transparente Podemos ver El interior Arma este hall Ahorita hay cajeros Que se yo Al interior Y trata A través de la corniza Que se ve bien pesada Con respecto al muro cortina Trata de cerrar Este bloque De una manera Como les digo Historicista Y bastante interesante Bastante Bastante Responsable Con una cierta Posibilidad De diálogo Con las Las estructuras Alrededor Si solamente Vemos esta foto Y solamente vemos El muro cortina De repente No tiene tanto sentido Pero acá sí Vemos que Se está intentando Este amargo de esquina Sin disfrazarse Del todo De otra cosa Porque eso también Es interesante Estos arquitectos Habían sido Formados En la En la Habían sido Formados En la modernidad Entonces No podían Dejar su herencia Moderna De lado La tenían Muy metida Adentro Y sin embargo Sí entendían La importancia De respetar Este centro Histórico Entonces En este caso La manzana Es una manzana Menos potente De hecho En esta manzana Es esta manzana De acá Hay literalmente De todo No hay un gran edificio No hay una gran iglesia Entonces me parece Interesante Este proyecto Que además Nos muestra Este cambio De De voluntad Del centro de Lima El centro de Lima Ya no es El centro Solamente De las grandes Instituciones Sino también Es el centro De los pequeños Bancos Y el comercio Cada vez De repente Más informal Lo cual No necesariamente Bueno Pero cada vez Más a escala Pequeña Ha perdido Ha perdido Un poco Lo señorial El centro de Lima Y esta es Una imagen Actual De mi banco Sacada de Google Maps Y ahora Con la peatonalización Del Girón Ucayali Creo que Esta intervención Ha cobrado Una nueva vida De repente Se ve muy bonito Con la peatonalización Y el tercer ejemplo Por supuesto Cómo no hablar De este maravilloso Proyecto El agrupamiento Chabuca Granda De José García Braiz Proyecto al que hablamos Un montón El lunes pasado Cuando estábamos Hablando Del arquitecto García Braiz Y es un proyecto Tremendamente emblemático A nivel latinoamericano Lo que hace García Braiz Es retomar La idea Del balcón Como una propuesta Volumétrica No tiene ningún problema En decorar En llenar esto De ornamento En hacer un zócalo Un cuerpo Un remate Un saguán Todos esos aspectos De nuestra arquitectura Tradicional Digamos En el sentido más amplio De la palabra Y colocar En esta simpaticísima esquina Que además Adentro Nos regala Una vida interior En base a patios En base a arcos En base a espacios intermedios O sea No solo es un proyecto Interesante por fuera También es un proyecto Muy bueno por dentro Que combina un poco Una escala barrial Con esta conciencia Histórica De José García Braiz De encontrarse en el RIMAT De encontrarse en una zona Que tiene al lado De más a la media De los descalzos Había que darle Un cierto honor A este proyecto Y creo que Que se hace ¿No es cierto? Hacia adentro y hacia afuera Por eso decía Y acá estamos en la En la zona del calzos Y acá tenemos El complejo Que es en realidad Toda esta manzana El chefe de paso Christopher Schreyer Tiene un análisis Súper bonito De la gestación De este proyecto Voy a hacer un poco De Cherry Está en el libro Que ha sacado La carrera Sobre José García Braiz Chequen el artículo Chequen el libro Está bonito Y así es como Lo vemos hoy en día Es un proyecto Que funciona Tiene comercio En la parte exterior Tiene este patio En la parte interior Y esta idea Del balcón Que cae simpático A pesar de que La escala es un poco Más grande Que la escala De las casitas Alrededor Se percibe Este sabor tradicional Se percibe Este sabor del centro Y creo que esto Es lo que hubiera hecho Que los historicistas Postmodernos Se sientan especialmente Orgullosos Es un poco A lo que iba La propuesta Historicista postmoderna Y dos proyectos De espacio público Y cuando hablamos De espacio público Podemos hablar De arquitectura Por supuesto Pero también Es muy importante Hablar de gestión Y estos dos proyectos Que se hacen En la década De los noventas En realidad Este proyecto Se gestó Muy lentamente Se inauguró Recién en el año Noventa y nueve Es el proyecto De la Alameda Chabuca Granda Que claro Consistió en primer lugar En mover por completo Polvos azules O sea Los comerciantes De polvos azules Que habían ocupado Toda esta zona Ahora Hay una cosa Muy bonita En este proyecto Que es una voluntad No del todo Cuajada Que es que es un proyecto Que trata de darle Cara al río Y son muy pocos Los proyectos En Lima En nuestra Lima Que le dan cara al río El río Ayer lo mencionaron En la mañana Hablando de Madrid No es cierto El río Y la importancia De tener un río bonito Y el proyecto Río Verde Que es una maravillosa Buena intención Que lamentablemente Vive en el papel Y acá Tenemos incluso Unas banquitas Muy simpáticas Con unos techitos Muy simpáticos Para mirar un río Que cuando se tomó Esta foto Estratégicamente El río se ve Bastante verde Y bastante bonito Pero esto no pasa Todo el año Y lo sabemos bien Pero era una voluntad Urbana De abrir un poco El espacio Y darle cara al RIMAC Darle cara A lo que estaba Al otro lado Pero claro Un solo proyecto De este tipo No arma una actitud Pero por lo menos Ahí están las ganas Y es la remodelación Del parque De la exposición Muy cuestionada Por diferentes razones Pero sí es cierto Que junto con La remodelación Y la reapertura Del Museo de Arte De Lima Trajo nueva vida Al parque Y luego El museo Del que nos hablaba Paloma No fue ayer Sino creo que fue el martes El MET El Museo Metropolitano De la Ciudad De Lima No es cierto Que está No sale en la foto Pero está aquí al costadito Tratar de De que este parque Que había sido El parque De la exposición Que uno siente Que algo Uno va a ir a ver Cosas Como una especie De museo Parque Se vuelva un parque Mucho más usado El alcalde Andrade Trató de cambiarle El nombre A Gran Parque de Lima Cosa que no prosperó Y se quedó Como parque de la exposición De repente para mejor Pero era un lugar En donde iban a suceder cosas Acá se presentó No sé Manu Chao Y se siguen presentando Bueno ahorita no Pero antes de la pandemia Se siguen presentando conciertos Que hacen que la gente vaya Y luego esto va de la mano Con una remodelación Un poco posterior Que solo la voy a mencionar Que es la remodelación Del Mali Que incluía Una política de apertura Del museo Con cursos Y qué sé yo Entonces Todo esto Con ánimos De ir al lenguaje Que las personas Puedan encontrar Como propio Que la gente Quiera ir al centro Quiera estar en el centro Y que sea un centro Recuperado por la gente De una manera sana Además Que la recuperación Del centro Por parte de las personas No sea una recuperación Forzada No sea una ocupación Abusiva De un pedazo de la calle Sino que sea una ocupación A través de espacios De diálogo De espacios de música De gastronomía De exposiciones Que tengan que ver Con la vida misma De las personas Entonces No sé Son proyectos Que de repente Son un poco menos Impresionantes Tal vez Que los proyectos modernos A mí este Este portico Siempre me ha dado Un poco de Me hace acordar A la pieza Italia De Charles Moore Para quien sepa De ese proyecto No sé Tal vez hubo Otras maneras De solucionarlo Pero todos Todos los esfuerzos De este periodo Se dan En este marco De tratar De evitar Que la gente Se vaya del centro Recuperar el centro Para las personas Las personas Peatones Y dar vida Darle vida A un centro Poner al ciudadano En el lugar En el que se toman Las decisiones Que hacen que El ciudadano Sea el usuario Del centro Les voy a poner Mi llapa Y dudo mucho De esto Que les voy a mostrar Y les digo Es solamente Para hacernos preguntas ¿Ok? Porque no sé Qué pensar De este proyecto De acá Es el conjunto Habitacional La muralla Que se inauguró En el 2007 O sea Está fuera De mi periodo Para empezar Y otra vez Es el producto De una serie De situaciones En este pedazo De la ciudad Que se gestaron Me cuesta trabajo Porque esto fue hecho Durante La administración De un alcalde Que Entonces Ya Ok Teníamos esto Que es trece puertas Era un tugurio Terrible Bodega y cuadra Un poco más Hacia el palacio De gobierno Desamparados Más allá El parque de la muralla Que se estaba inaugurando Entonces esta fue una propuesta Integral Y muy compleja Que implicaba La reubicación De las personas De este tugurio La construcción De este conjunto Habitacional Y ahí acá otra vez La voluntad De repente Un poco como Montaña en el banco Mercantil De seguir estos zócalos De seguir los ritmos Seguir las puertas Y el interior A propósito No he puesto ninguna foto Interior Porque Sí me gustaría Que busquen un poco Y que si pueden Vean este proyecto Para ver qué piensan de él Es un interior Bien Bien postmoderno Bien con ventanitas Y arquitos Y Placitas Es un proyecto Que en lo personal A pesar de que no quiero Que me guste Me gusta Me preocupa Que me guste Este Porque Claro Es exactamente Lo que nos dicen En taller Muchas veces Que no se debe hacer ¿No es cierto? Repetir los arcos El zocalito Y estas cosas Las cornizas Pero De repente Es uno de los caminos Que nuestro centro histórico Pide De nosotros No lo sé Dejo Dejo la pregunta abierta Y Y vamos a terminar Con una foto Muy bonita Y Y eso es todo Muchas gracias Muchas gracias Cristina Muy interesante Tu Tu ponencia Y estas Reflexiones finales Que nos Que nos das Me he sentido Un flashback ¿No? De los Bueno en mi caso De los noventas ¿No? De ese poros azules Que a mí me gustaba Esa lima Te estoy sincero Esa lima caótica Esa lima Que a todo el mundo Le apesta Bueno a mí me gusta A mí me gusta Muy a su gracia Eso de caminar ¿Te acuerdas Estos puestos Donde ponían una balanza Y decían Averigüe su precio Por su peso Por cien centavos Y no me acuerdo La moneda De la época Claro Te pesabas En una balanza No sé Ir a ese polvos azules Que después fue reubicado Era como ir a un mercado Árabe Musulmán ¿No? O sea Por esas callecitas Estrechas Y todo lo que Las cosas que vendían Era Verdad Era bien bacán A mí me gusta Bueno Han soltado Una pregunta Justamente por En base A este tema Del postmodernismo Dice El postmoderno Implica Por un lado El fin de lo moderno Pero por otro Una relación Con lo moderno Como que no lo supera Todavía Algo así Como la que La del ex Como el ex ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué momento Crees que la historia Nos obligará A usar otra palabra? Bueno En realidad Esta pregunta Para los tres ¿No? Pero Ya que Estamos Tú has tocado Este tema Del postmodernismo No sé Si podríamos Comenzar contigo Cristina Sí Pues no La modernidad Es la Extóxica O el Extóxico De la Postmodernidad No sé La postmodernidad No existe Sin la Modernidad Y el nombre Postmodernidad Ahí es como Bien claro ¿No? Es Es una Oposición A Entonces Sí Efectivamente Hay un No lo superó Porque si lo superó Dejó de existir Un poco Un poco Por ahí va la cosa Yo no creo Que nos encontremos En la Postmodernidad Porque luego De estas cosas Que hemos visto Vinieron los Geris Y las Sajas Y los Fosters Y trajeron Otro lenguaje Otras premisas Hay una Arquitectura Hipercapitalista Que tampoco Nos pertenece A este momento De la historia Dicho sea De paso Ahora Realmente No puede pasarse 25 millones De euros Por encima Del presupuesto Ya eso Ya no existe Existió Hace 15 años Pero ya no Entonces ¿En qué momento Nos vamos a poner Un nombre Nosotros Yo creo Que necesitamos Un rato De Distancia Histórica Pero sí Creo que estamos En un periodo De transición Que ahorita No estamos Dentro de ninguna Fuerte Ideología No estamos Ni siquiera En el postmoderno Que se apoyaba En una fuerte Ideología Para negarla Estamos de repente En un periodo De incubación De alguna idea Y por otro lado Me pregunto Con tanta pluralidad De medios De comunicación Y de imágenes Que nos llevan Todo el tiempo ¿Es posible Construir Una ideología Con solidez? Tal vez Ya no No lo sé Ok Alejandra Pues La pregunta No va tanto Hacia lo Moderno El discurso De lo moderno Creo que es Bastante claro Es Esta arquitectura Desde El hombre Esta máquina De la habitar Esta Esta concepción De esta arquitectura Que respeta Estos lineamientos Que es como Bien Bien marcada Uno puede reconocer Fácilmente Cuál es la La arquitectura Moderna En un En un Escenario Urbano Es una arquitectura Que suma Una pieza más Refiriéndonos Al centro histórico A estos estilos Que me parece Que también Tiene que Dársele El espacio Y el valor Por más de que Este cercana Más cercana En tiempo Que otras Arquitecturas Como la Virreinal O la Republicana Pero Creo que Efectivamente Es una arquitectura Que hay que proteger Porque Está siendo Intervenida Sin unos Lineamientos De intervención Que está siendo Demolida Y creo que Hay que darle El espacio Que merece Creo que Cada época Cada estilo Tiene que poder Tener su Su espacio Y su Tu sitio En la ciudad Y poder valorarse Y también Hacer parte De este De este patrimonio Pero Entendiéndolo Como Patrimonio vivo Y Lo que Permite que Haya una Multiplicidad De usos Que suman Y Voy También En la misma Línea De Cristina Es un patrimonio Que tiene que Poder ser Usado Mientras no Se conozca No se use No se disfrute No proponga Alternativas Diferentes Pues la revitalización Del centro Histórico No va a suceder Entonces creo que En esa línea De acuerdo Cada estilo Cada estilo Cada estilo Que hemos ido Viendo Sumando También a lo De Paloma Que decía Hoy en la mañana Tienen que Hacerse Acciones De intervención En cada uno De estos estilos Para poder Mediar Esta revitalización Y esta reactivación Del centro Creo que estamos Todos Como en la misma línea Gracias Alejandra Arquitecto Fabri No se si Escuchó la pregunta Creo que Si Tengo ahí Un A ver Bueno En primer lugar Pienso que La ciudad Es Digamos que Ha perdido mucho Y eso Probablemente Los limeños No No lo podamos Percibir Pero creo que Es una ciudad Que prácticamente Está saliendo De una guerra La El mayor Tejido Que ocurre En la ciudad Es un tejido De violencia Y lo encuentras A flor de piel En todos Los escenarios Urbanos Que puedas encontrar No quiere decir Que no ocurra En otras ciudades Solo que Me parece Que aquí Es muy Muy evidente Contrastante Riveiro Decía que El tren De Lima Chorrillo Se había dividido La ciudad En dos Surquillo La Victoria Los barrios Populares De ese lado Y la Entre comillas La aristocrática Lima De San Isidro Miraflores Etcétera Pienso que Eso es lo que Ha ocurrido Permanentemente Diferentes Formas De expresión De Mutilaciones Violencia Urbana Muy Intensa Efectivamente Se forma Un palimcesto De estratos Difíciles De conciliar Creo que Es una Ciudad Que puede Manifestar Esa no Conciliación De las Cosas Y También sospecho Que no Existe Ningún Modelo Que pueda Ser Trasladado Directamente A nuestra Experiencia Y que Tenga Éxito O sea Creo que La única Manera Es Lo que Más o Menos Ha Hecho Surgir A la Cultura Andina En general Tratar De Construir Una Adaptación Permanente Como Una Actitud De Vida Y Que No Necesariamente Siga Alineamientos Que se Den En Otros Lugares Probablemente Vamos a Tener Que Inventar Nuestra Propia Manera De Concebir Una Ciudad Contemporal Y En Vista De Eso Creo Que Hay que Tratar De Decidir Qué Cosa Es Lo que Queremos Conservar El Problema Es Que No Lo Decidimos Porque Me Parece Que Nuestra Relación Con La Historia No Es Una Relación Que Nos Permita Reconocernos En Muchos Casos Inclusive Pienso Que La Sociedad Peruana Se Niega A Reflejarse De Pasar Es Como Un Espejo Al Cual No Quieres Mirar Y Mientras Eso Ocurra Va A Ser Difícil Que Se Pueda Pensar En Una Forma De Conservación En La medida En Que La Conservación Se Basa En El Reconocimiento De Uno Mismo En Esos Objetos Del Pasado Pareciera Que No Quisiéramos Hacer Eso Pareciera Que Fue Un Proceso Demasiado Duro Para La Sociedad Peruana Contemporánea Y Resulta Eso Pienso El El Instrumento Más Complejo De Resolver Y Es Un Instrumento Que Escapa De Arquitectura No Es Solamente Nuestro D'Angeles Dos Decir Que Conservar No Es Otra Cosa Que El Ejercicio Del Gusto De Cada Época Que Cada Sociedad Cada Momento Decide Qué Conservar Y Cómo Conservar En La Medida En Que Podamos Explorar Más El Contenido Real De La Ciudad De Lima Podremos Conocer Efectivamente Qué Estratos Nos Interesa Conservar Por Ahora Me Parece Que Todavía Nuestra Lectura De La Ciudad No Ha Sido Procesada De Tal Manera Paloma Ayer De La Huaca Que Son Dramáticas Son Literalmente El Espanto Más Terrible Que Puedes Mostrar La Arquitectura Del Pasado Hay Algunas Cosas Que La Arquitectura Moderna También Realizó Con Afectaciones Muy Importantes Es decir Todos Sin Embargo Creo Que Para Los Arquitectos El Futuro Tocará Decidir De Qué Manera Queremos Construir La Nueva Ciudad Que A veces Nos Hemos Negado Hacer Y Esa Nueva Ciudad Probablemente Se Encuentra Más Allá De Los Perímetros Del Centro Histórico Probablemente Lo que Requiere El Centro Histórico Es Construir Un Marco Alrededor De Él Que Permita Efectivamente Lograr Su Supervivencia Eso Muchas Gracias Arquitecto Fabri Si me Dejas Hay un Poco Como Esta idea De trauma No Resuelto De traumas Sucesivos No Resueltos Desde las Imágenes De las Huacas A las que Te referías Martín Encerradas Devastadas A los Traumas De las Grandes Avenidas Que Cortaron Nuestro Centro Por Por Todas Partes A los Traumas De Nuestra Historia De Violencia Y de Repente No Hemos Tenido La Capacidad De Encarar Estos Traumas Y Esta Es La Sensación Un Poco Que Nos Conduce Cuando Vamos Al Centro Nos Gusta Pero Nos Da Un Poco De Pena Nos Produce Mucha Ambivalencia Y Cómo Trabajar Desde El Punto De Vista De La Arquitectura De La Conservación De La Puesta En Valor Que Cargamos Con Con Estos Traumas No No Sé Ni De Suelta Ok Muchas Gracias A Los Tres Panelistas Por Su Participación Ha sido Muy Buena Esta Mesa Bueno Con Esto Doy Por Concluido La Charla Le doy Pase A Brunela Gracias